Hacer dinero es sencillo. En verdad lo es. Lo difícil en la vida no es hacer dinero, es mantenerlo. John McAfee, fundador del antivirus McAfee. Vida, obra, gracia y suicidio. John McAfee se mató en Barcelona. Lenovo nos propone un catálogo cargado de mucho juego. Mucho. Los problemas de una hiperconectividad. ¿Por qué el sistema Starlink está matando la observación al espacio? Además contestamos tus dudas y preguntas. Todo esto y más en esta nueva sesión de... Metadata. ¿Qué tal y bienvenido a Metadata, el podcast de tecnología de RPP Noticias? Soy Jesús Vélez y es un placer acompañarte para contarte deliciosos detalles del mundo virtual que gira más rápido que este en una semana rara. Estoy grabando esto el 23 de junio a las 8 y 50 de la noche, el día que marque el suicidio de John McAfee, fundador del antivirus en 2009, si no me falla la memoria, o un poco antes. No estoy, no sé, no tengo ni idea. Ahorita te voy a dar todos los detalles de lo que ocurrió en Barcelona mientras el señor McAfee esperaba con proceso de extradición. Ya estaba firmado. Pues, lo cierto, perdón, 1989 era el antivirus. Ahí te cuento los detalles de lo que ha ocurrido con John McAfee y su vertiginosa vida que acabó en su vertiginosa muerte. En una semana, reitero, bastante floja para la tecnología, en donde no hemos tenido mayores exabruptos más que, por ahí, los rumores del iPhone 12, el 12S, de acuerdo a John Procer. Procer te va a equivocar, ¿no? Va a ser 12S, va a ser 13. No creo que Apple sea tan testaruda de ir del 10 al 11 y del 11 al 12 y del 12 al 13 sin haber puesto un 11S. Ahora, puede ser 11 de septiembre. De repente no lo han hecho por eso, ¿no? ¿Tú qué crees? ¿Tú crees que Apple no hizo el iPhone 11S por September 11? No creo. Ellos no lo llaman 11S. Así que no estoy muy... No sé. Ya me entró la duda cuando acabo de decirlo. Pero no es el tema. Vamos a hablar también con gente de Lenovo. Nos van a contar justamente gran parte del catálogo gaming que preparan. Y me tomé la libertad de hacer algunas cuantas preguntas respecto a por qué diablos Lenovo no vende teléfonos gaming en el Perú. Entendiendo que tienen a Legion como su marca importante. Y una marca de peso frente a otras como HP, como Asus, como Acer, como MSI, como Alienware que están creciendo en el sector. ¿Qué tanto se ha mantenido Lenovo? ¿A dónde apuntan? ¿Cuál es el catálogo que están trayendo? Así que atentos porque tenemos una larga conversación. Otra larga conversación que tendremos también es con Carla Arce Tort. Ella es astrofísica. Y es muy popular en redes sociales. De hecho, tiene un canal de TikTok fantástico que tienen que seguir. Y está en Instagram y Twitter como AstroCarla. Y es una divulgadora científica de las que realmente necesitamos. En un día en donde ESA ha confirmado que 257 personas con discapacidad han postulado para ser el primero, la primer paraastronauta de la historia. Es un contexto importante. Así que también vamos a hablar de eso. Pero en concreto vamos a conversar de por qué... Perdón por poner el micrófono. Pero por qué Carla Arce Tort está mencionando el tema de Starlink y los obstáculos que este sistema está colocando delante de la observación espacial. Y el posible impacto de esta mega red satelital en perjuicio de las observaciones desde los grandes telescopios que tenemos en el mundo. También tenemos una sesión tremenda de MetaLife. El episodio 123 también ha tenido una edición. Por eso es que vamos a tener un 1, 2, 3 en este episodio. Y me gusta mucho el hecho de que tengamos un tema tan, tan denso de una manera tan ligera sin perder la esencia pura de la ciencia. Así que atento porque se viene largo. Estos episodios se vienen cada vez más largos y más largos. Las sesiones MetaLife duran un montón. Así que sácalos snacks. Se viene recontralargo. Así arranca Metadata. Pues como te dije, la semana andaba bastante tediosa hasta que ocurrió esto que es bastante triste. Pero que también, no sé, como que se veía venir un poco. Pues resulta que John McAfee, el fundador de los antivirus McAfee, aquel que desinstalas cada vez que tienes una máquina nueva, fue hallado sin vida en su celda de Briance 2 en Barcelona. Él estaba en Barcelona detenido desde octubre del 2020. ¿Te acuerdas que él se puso un calzón en la cara diciendo que una mascarilla? Bueno, ahí fue detenido. El tipo estuvo pasando este tiempo encerrado en esta prisión de Barcelona. Ayer, 22 de junio, por hoy es 23, como estoy grabando esto, se aprobó el proceso de extradición hacia los Estados Unidos para McAfee. Esto evidentemente lo asustó. Por la manera en que reaccionó, ¿no? Se mató. Así que ese fue seguramente uno de los móviles que condicionaron la muerte del empresario de 75 años, que ha tenido una vida llena de desajustes, muy extraña, y que a través de sus cuentas de redes sociales provocaba muchísimo el tema de la exageración, de la provocación. El tipo fue detenido en Barcelona cuando pensaba tomar un vuelo de transbordo a Estambul. Para escapar del territorio Schengen, un territorio que estaba siendo monitoreado por Interpol. El tipo había fugado a los Estados Unidos, ya se había fugado a la República Dominicana, en donde a él se le encuentra justamente un yate lleno de armas ilegales, todo un escándalo. Así que vamos a repasar un poco, sin embargo, para contarte lo que ha ocurrido ahora. La comitiva judicial del Departamento de Justicia de la General de Cataluña ya confirmó la muerte de McAfee. Se reconocieron también los intentos del staff médico de la prisión para intentar reanimarlo cuando lo encontraron en el suelo. Y pues simplemente el empresario de 75 años murió. Decidió quitarse la vida en su celda, de acuerdo con las investigaciones, y pues pone fin a una vida absolutamente irregular. ¿Quién era John McAfee? De hecho, suena mucho el nombre, lo vinculamos directamente con el antivirus, pero él no tenía el antivirus desde el 2010, cuando lo vendió Intel por 7.680 millones de dólares. Bueno, la empresa que él tenía. Pero en verdad, el multimillonario estadounidense era un tipo excéntrico. Fue un pionero en el tema de los antivirus. De hecho, su antivirus McAfee fue bastante popular hasta inicios de la década pasada, en donde Intel ya pudo hacerse de la licencia de uso hasta el año 2015, creo que vendió la mayoría de las acciones de la empresa. Sin embargo, McAfee había escapado reiteradas ocasiones de la justicia. Se dio la fuga en 2019, cuando autoridades de Washington lo empezaban a buscar porque no había pagado impuestos durante más de ocho años, porque él consideraba injusto pagar impuestos. Así, tal cual. Desde entonces, desde esta persecución, se declaró una víctima con un exilio obligado y un perseguido de la justicia, y él estuvo deambulando por Islas del Caribe. Y todo este paseo terminó en octubre del 2020 en el aeropuerto del Prat de Barcelona, cuando el ejecutivo intentaba volar a Turquía en compañía de dos personas. Un tribunal español le había negado su última petición de libertad condicional, tras considerar que el riesgo de fuga de McAfee continuaba siendo evidente y que no había ningún signo apreciable de cambio o de estar a derecho o de arraigo. El último viaje que lo llevó a una cárcel en España ocurrió justamente en enero del 2019, cuando escapó de los Estados Unidos, pasó primero por las Bahamas, dijo que estaba perseguido por la CIA, llegó a Cuba, y en Cuba, donde fundió el yate en la exclusiva Marina Hemingway, y ahí se tomaba fotos todo el día, las colgaba en redes sociales, al ser intocable en Cuba, se mostraba consumiendo tabaco, estaba en restaurantes, bebidas muy costosas, en todo tipo de fiestas. De hecho, en La Habana anunció que establecería su cuartel tropical para las elecciones del 2020, un intento, de hecho su segundo intento por llegar a la Casa Blanca, qué loco que compita contra Trump en este punto, y él estaba buscando establecer una campaña basada en criptomonedas y libre comercio. Hablando de criptomonedas, el tipo fue acusado también como parte de una organización que también prometía un retorno interesante de dinero en función de compras de criptomonedas, con el que logró obtener 23 millones de dólares, dinero que no declaró nunca a los Estados Unidos. En República Dominicana, cuando fue capturado, se le encontró con 80 mil dólares en efectivo y un yate lleno de armamento. Luego de esa liberación que tiene en República Dominicana, estuvo muy por debajo del radar, estuvo desaparecido un tiempo, y anunció que estaba en Londres. Y había rumores de que había volado a Alemania, y que de Alemania estaba llegando a Barcelona para un transbordo a Turquía. Es ahí donde lo arrestan y donde lo llevan preso. Sin embargo, este periplo entre la zona del Caribe y Europa no es la primera evasión de la justicia que vivió John McAfee. De hecho, él tuvo que esconderse por mucho tiempo porque en 2012 fue considerado prófugo por las autoridades de Belice. Fue el caso seguramente más sonado que impactó en la mente de todos nosotros. Haber leído una mañana de que John McAfee estaba involucrado en el asesinato de Gregory Fould, su vecino en Belice, con quien tenía una disputa, una supuesta disputa por unos perros en el vecindario. Tal parece que las autoridades señalaban a John McAfee como uno de los principales sospechosos de este crimen. Lo que hizo McAfee, ¿qué fue? Bueno, se tiñó el cabello, se tiñó la barba, se pintó los dientes. Básicamente cambió su aspecto para que nadie pudiese reconocerlo. De acuerdo a lo que le contó a Wyer en una entrevista posterior, se escondió en cajas enterradas bajo arena para evadir a la policía durante las operaciones. Ahí escapa Guatemala. Desde Guatemala es deportado a los Estados Unidos. En su primera noche, tras ser extraditado, cuando estuvo en este proceso, conoció a Janice, a su última esposa. De hecho, es rara la manera en que se conocen porque Janice era una prostituta a quien John le pide los servicios. Y John termina casándose con ella. Se casaron, de hecho, un poco después en un rancho en Tennessee. Y ahí en Tennessee es donde McAfee lanza su primera campaña para la presidencia en el año 2016 por el Partido Libertario, pero su candidatura nunca progresó, nunca prosperó, y pues la historia nos apunta a alguien peor en la presidencia de los Estados Unidos. Era un tipo que viene de familia militar. De hecho, nació en una base militar de los Estados Unidos en Inglaterra. Él fue hijo de una británica que conoció un soldado estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. Ya de joven se mudó a Virginia, tuvo una infancia bastante difícil. Su papá era alcohólico. De hecho, el papá de John McAfee se mató cuando John tenía 15 años. En ese momento, pues, ya comenzó el exceso en consumo de alcohol, consumo de drogas. Sin embargo, logró mantener una rutina académica interesante, pese a todos los vicios. Sin embargo, el tema educativo terminó en 1960. Él estuvo en la Universidad Estatal de Luisiana. Él puso fin a su doctorado en matemáticas después de que se revelara que él se estaba acostando con una estudiante. Él estaba dando mentorías al estudiante y, pues, tuvo relaciones con ella. La universidad lo retira del programa. Sin embargo, fuera de la universidad y el control de esta... Él se casa con esta chica y comienza a trabajar con organizaciones como la NASA, General Electric, Siemens, Xerox. Pero a la par, también estaba metido en droga, en alcohol, en vicios, en prostitutas y todo lo demás, ¿no? De hecho, él, reiteradas veces, mencionaba que tenía un promedio de 47 hijos regados en el mundo. Y, bueno, durante la década de los 80, tuvo que pasar por varias clínicas de rehabilitación tras toda la ingesta de drogas y alcohol en su juventud y adultez. Luego, él estuvo trabajando, consiguió un empleo en la empresa de defensa Lockheed Martin, donde comenzó a trabajar en un programa secreto de reconocimiento de voz. Ahí se encontró con un código que le permitía copiarse a sí mismo en cualquier disquete infectado en computadoras. O sea, él encuentra este código y dice, ok, puedo hacer en todo caso un mecanismo para desinfectar las computadoras y que esta cura se extienda a través de una red. Y es allí donde nace el antivirus de su apellido, el antivirus McAfee. Él lo desarrolla en la cochera de su casa, casi como Jobs. Y ahí él hizo, en su cochera, en su garage, hizo todo tipo de programas para detectar y eliminar virus informático. Él, de hecho, inicialmente se lo dio, se lo entregó a usuarios de manera gratuita y ya luego comenzó a venderlo a compañías para generar dinero. De hecho, una gran cantidad de empresas usaban los servicios de McAfee y que luego, después de más o menos unos 20 años, él vende la compañía a Intel. Ya más o menos como que a mediados de los 90, cuando él cumple 50 años, él se retira de McAfee, de la compañía. Y desde entonces se centró en proyectos informáticos, pero luego empezó a enviciarse con el tema de criptomonedas, se empezó a meter en el tema de blockchain. De hecho, dio charlas en Barcelona también en el año 2019 acerca del blockchain y las cadenas de seguridad que esta nueva tecnología brindaba. Desde ahí, el tipo ya empieza a ser parte también de esta imagen siniestra y turbulenta de la tecnología. A él se le consideraba un conspiranoico bastante intenso, una persona muy desconfiada, muy... bueno, los indicaban de esquizofrénico, los indicaban de psicópata. En verdad, al tipo lo vilipendiaron y muchísimo. Básicamente por la manera en que él se desenvolvía en redes sociales, retando directamente la autoridad. Y es justamente en esos intercambios en donde es detenido, en España. Ayer, ya la justicia española determinó de que John McAfee fuera devuelto a los Estados Unidos en este proceso de extradición. Y a la mañana siguiente de esta determinación, McAfee aparece muerto en la cárcel. Así acaba la vida de un tipo absolutamente excéntrico, de una persona que riñó con la ley durante mucho tiempo, que pese a las sospechas nunca se le probó nada. No porque no tuviese nada, sino en verdad porque fue absolutamente evasivo de la justicia. Y este factor turbio enlodó seguramente gran parte de lo que el tipo era capaz de hacer, en verdad. Tampoco es que haya sido alguien que haya sido muy proactivo en Silicon Valley. Era admirado con mucho recelo. De hecho, a él se le tildaba... Él mencionaba abiertamente que era considerado como que el chico malo dentro de Silicon Valley. Y que él hablaba un poco de los cuidados respecto al monitoreo, de las conversaciones por los teléfonos, de que la NSA está en todos lados, que lo tildaban de paranoico muchas veces. Y que, bueno, él mencionaba junto a Snowden el tema del espionaje la NSA también. Y tiene frases fantásticas como, por ejemplo, Donald Trump está orgulloso del hecho de que nunca escribió un email. Ese tipo de arrebatos, estas firmas raras que él tenía en las palabras que escogía, era un tipo sin duda llamativo. Pero bueno, a los 75 años McAfee acabó con su vida y quedó ahí el tema. Directamente. Raro decir que John McAfee se mató. Creo que muchos esperábamos este final, pero no lo esperábamos o tan pronto o en estas condiciones. Seguramente, yo me imaginaba de repente una persecución distinta, un tipo escapando nuevamente de la justicia, pero no. En este caso, en su celda de Barcelona, John McAfee se quitó la vida a los 75 años. Estás escuchando Metadata, el podcast de tecnología de RPP Noticias. Y un tema que ya se ha venido comentando desde, bueno, a lo largo de este año ha sido básicamente la implementación de Starlink como servicio satelital a nivel global. De hecho, el Perú también es parte de este despliegue. Hay gente que ya está adquiriendo el pack de Starlink de instalación y la internet satelital para muchos, pues es una gran parte de la multimodalidad de conexión a internet que el Perú en su biodiversidad y en la geografía que tenemos, pues requiere también. Sin embargo, hay condiciones que escapan al ojo rápido o poco observador y que tiene que ver con la preocupante constelación de dispositivos que están en el espacio y que dificulta el trabajo de científicos, de gente que vigila los cielos permanentemente y que en verdad comienza a estorbar un poco también a la ciencia para los propósitos de observación espacial. Está conmigo la astrofísica Carla Arce. Ella es AstroCarla en redes sociales y ella ha tenido una peculiar observación sobre este tema y me encantaría compartirla con la audiencia Metadata para conocer un poco cuál es el impacto negativo de esta masiva constelación satelital que no va a ser la única, sino que también ya comienza a ser parte un poco de los nuevos modelos de negocio de megacorporaciones tecnológicas que también apuntan al cielo para la implementación satelital. ¿Cómo estás, Carla? Bienvenida a Metadata. Hola, Jesús. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por el tiempo. Entiendo que hoy estás en Chile, ¿verdad? No estás aquí en Perú. Sí, estoy en Santiago ahorita. Igual te perdiste el temblor de esta semana, ¿eh? Sí, pero he visto, bueno, me ha escrito mi familia, he visto videos que han rotado por WhatsApp de cuando lo han captado en noticieros, así se ha visto que ha estado súper fuerte. Y de hecho, ¿sabes? Como buena peruana, pues que el tema de los asuntos naturales, porque al final de cuentas los desastres los generamos nosotros, no la dinámica de la Tierra, pues siempre ya aparecen los especuladores acerca de las teorías y todo lo demás. Como astrofísica, ¿qué tanto te molesta el hecho de que la gente especule demasiado con la ciencia? Es un poco lamentable que sobre todo se le dé en señal abierta más difusión a las pseudociencias o a la especulación en lugar de invitar a los científicos y a las científicas a declarar al respecto de distintos procesos, desde los procesos geofísicos como lo que ha sucedido ayer hasta procesos en ingeniería, en estadística, no en astrofísica, eventualmente. Creo que ese es el problema, ¿no? La poca cabida que se le da a los verdaderos científicos. Igual hay un déficit enorme y varias veces, no solamente con CITEC, sino diversas representaciones científicas en el país han dado cuenta de la necesidad de fomentar el espíritu científico y pues que de a poquito se hace algo, pero en verdad no es ni suficiente en un gran laboratorio como el nuestro. Así es, y la importancia también de la difusión de la ciencia en nuestro país, no solamente por parte de las entidades públicas que otorgan financiamiento a proyectos, sino también que los mismos medios de comunicación den más cobertura a la difusión de la ciencia. De acuerdo, y parte de eso también, y es el tema que nos convoca, pues con la masificación de la tecnología, no sé, yo siento que siempre se ha fomentado el tema de ser más clúster, de que la persona siente que un teléfono responde a su necesidad y que solamente la conectividad es un servicio que viene directo, sin ningún tipo de tapas, que no considera la infraestructura, el sobrecosto que requiere. Y esta sensación de que la tecnología está ahí ha provocado que la necesitemos más rápido, pero que esto como que sea prioritario por encima de situaciones que tú has publicado y has compartido, que tiene que ver justamente con la obstaculización de la observación espacial. ¿Qué está pasando con la constelación que está armando Elon Musk y Starlink? Bueno, lo que sucede es que SpaceX, de Elon Musk, entre otros proyectos, tiene este proyecto de enviar una megaconstelación, una megaflota de satélites, hablamos de decenas de miles de satélites, con la finalidad de proveer internet de banda ancha y a una muy buena velocidad a nivel global. Claro, cuando uno escucha eso dice, pero qué genial, o sea, mira, qué bien, porque evidentemente estamos en un mundo en donde la conectividad es cada vez más necesaria, tanto para comunicarnos entre nosotros como para acceso a la información. Y yo estoy de acuerdo en que el internet se debería democratizar, ¿no? Todo el mundo debería tener acceso a internet, pero eso no quiere decir que cualquier proyecto que se lance, y sobre todo con tantos pompos, pompos y platillos como Starlink, deba considerarse automáticamente como perfecto y sin ninguna falla, ¿no? Porque, como claro, como ya lo expuse, suena muy bonito, pero hay muchos detalles detrás que no se están contando al público, pero que los científicos o los que estamos cerca a eso sí sabemos, ¿no? Y uno de ellos, justamente, uno de los más sonados, es la obstrucción que está teniendo con las investigaciones en astrofísica. Claro. Igual, para poner en contexto, el proyecto de Starlink abarca no solamente la conectividad a tierra, sino también este nuevo megaproyecto que se viene conversando con aerolíneas para la implementación del Wi-Fi durante los vuelos, directamente satelital y la adaptación de dispositivos en los aviones y que los usuarios de Starlink o, bueno, viajantes puedan recibir internet en movimiento durante los vuelos. Pero, claro, ahí viene el beneficio propio, el beneficio directo del usuario diciendo, claro, qué bueno que tengamos internet. Pero ya lo que sufren, justamente, las profesiones especializadas de observación espacial ya son un problema. Hoy estamos hablando incluso de esperar a que se lance todavía un telescopio espacial, un observador espacial que sigue en pausa, pero no hay mucha posibilidad todavía de ir eliminando satélites para dejar un hueco abierto de observación. O sea, ¿qué tan copado está el cielo y la observación como para obstruir el trabajo de los astrofísicos como tú? Sucede que actualmente en órbita tenemos un orden, estamos en el orden de miles de satélites ahorita en este momento en órbita. Yo creo que llegamos a los 7.000, por ahí 8.000 satélites orbitando entre activos y no activos, lo que ha generado gran cantidad de basura espacial. No solamente los satélites inactivos, sino también han habido colisiones en órbita entre dos despojos inactivos que han causado partecitas, que se han desperdigado por las órbitas, en fin. Eso supone más un riesgo para generar un tren de colisión si es que se siguen mandando más satélites, sobre todo esta mega constelación como la que quiere mandar SpaceX. Evidentemente todo está medianamente regulado, pero con un aumento exponencial del envío de estos dispositivos, igual hay cosas que se escapan del control. Ahora, en términos de la obstrucción a las observaciones, es interesante hablar que no solamente obstruye observaciones en el óptico por el tema de la reflectividad de los satélites, porque, por ejemplo, no sé si la gran mayoría de los que nos están escuchando han visto alguna vez a la Estación Especial Internacional pasar por el cielo, que se ve como un puntito brillante, como una estrellita. Aquí en Lima pocas veces, ¿no? Sí, bueno, en Lima es una ciudad complicada para ver el cielo, pero digamos una noche privilegiada que estuvo despejada, ¿no? O sea, como un puntito brillante cruzar el cielo. Claro. Ya. Así como la Estación Espacial que de hecho está a una altitud mucho mayor a la que se pretende o a la que ya está ahorita Starlink, muchos satélites también hacen pasos y todo, pero el tema es que los astrónomos nos hemos ido adecuando a los nuevos satélites que se están enviando o que se han ido enviando que no son megaconstelaciones como para saber sus trayectorias, sus horarios y en todo caso si estamos observando en un momento en que hay pase de satélite se modela el brillo de ese satélite para después extraerlo de la observación. ¿Ya? Ya están mapeados, ya están bien traqueados, pero una megaconstelación y encima con satélites tan altamente reflectivos como lo son el primer lote de Starlink porque ya están tratando de regularlos pero igual ya lo haremos de eso luego, tan reflectivos es muy complicado no solamente traquearlos sino también modelarlos de manera que los podamos extraer de las observaciones y eso es solamente el óptico de la luz que vemos con los ojos. También implica un problema para el radio, las observaciones en radio que de hecho yo soy radioastrónoma porque las bandas que usa Starlink coinciden con las bandas de la radioastronomía banda KA y KU entonces eso también genera interferencias ¿no? Y ahí sí al menos que cambien de banda no tiene nada que ver con su reflectividad no es la banda la que transmiten entonces hay mucha interferencia ¿no? Y la pregunta que los astrónomos nos hacemos es número uno ¿por qué las entidades que regulan esto no toman en cuenta ¿no? Como que ellos solamente ven el tema de asignación de frecuencias de bandas de frecuencias y asignación de altitud listo pero a ver no consideran las obstrucciones que pueden haber ¿no? para las observaciones en astrofísica y número dos el mismo SpaceX ¿no? ¿por qué? o sea claro ahora a partir de todas los reclamos que han habido por parte de la comunidad científica están tomando cartas en el asunto pero ¿por qué recién ahora? ¿no? o sea no es que sean novatos ¿no? como para no poder prever que esto iba a ser un problema estamos hablando igual de lanzamientos que ocurren con mucha frecuencia en donde los Falcon llevan ¿qué? 60, 70 dispositivos y que se despliegan en el aire en el espacio para hacer esta mega red que mencionas además para la gente que de repente tiene un poco que ver con el asunto de la observación pues yo creo bueno por lo menos corrígeme si me equivoco ahí Carla la observación también tiene que ver con estos procesos de alta de alta velocidad de disparo perdón baja velocidad de disparo fotográfico en donde la larga exposición es la que manda también el ingreso de luz permanente porque hablamos del espacio profundo donde casi no hay luz y se requiere una gran potencia para jalar luz al lente que está observando esto y el paso de los satélites se queda marcado no como puntos sino como rayas que es lo que está ocurriendo exacto los telescopios los megatelescopios del mundo sobre todo los que están aquí en Chile como tú dices observan objetos muy lejanos fuentes muy lejanas muy débiles por ende que tener bastante exposición y hacer seguimiento ¿no? entonces si hay satélites que se meten en el campo de visión extremadamente brillantes en comparación no sé a la galaxia que estás observando se van a ver como unas líneas brillantísimas que cruzan toda la imagen que has obtenido ¿no? y como te digo no solamente es complicado extraerlas sino que incluso si logras hacer un algoritmo de extracción de estas fuentes que se han metido la imagen ya queda dañada no es la misma calidad científica a que si la imagen estuviera limpia ¿no? momento como comentaba Neil deGrasse Tyson en Cosmos los telescopios son máquinas del tiempo al final el registro que ocurre sucede en un momento que si tú lo pierdes básicamente por la intromisión de un objeto no en la red de exposición daña el resultado por más algoritmo que apliques para eliminarlo va a haber un daño permanente a la observación al punto que estás viendo porque se cruzó un halo de luz porque se cruzó un coso en el espacio que simplemente diseñó dibujó una raya sobre lo que estás viendo y que podría pasar por encima de tu objetivo también exacto y también he escuchado bueno yo ese tema la semana pasada en mis redes en Instagram y TikTok y me han escrito también algunos astrofotógrafos que me dicen que también han sufrido los efectos de Starlink ¿no? porque sí o sea ahora hay mucha esperanza en el telescopio web en el James Webb que tiene planes todavía hay esperanzas hay muchas demoras pero hay esperanzas que se lance a fin de año ¿esto podría remediar de cierta manera esto o no? o sea si tenemos un telescopio en el espacio de hecho que sí podemos evitar no solamente los efectos atmosféricos de la Tierra sino también estos pases satelitales el tema es que el James Webb es un complemento a las observaciones que tenemos en Tierra no es como que las va a reemplazar ¿no? y otro tema que también traté hace poco es el hecho de que enviar porque mucha gente dice ya bueno no está bien entendemos que los satélites pueden obstruir las observaciones pero entonces manden los telescopios al espacio así de sencillo es como que es facilísimo ¿no? ponlo arriba entonces es como que no es así de sencillo porque número uno enviar un telescopio al espacio es 10 veces más caro que hacerlo en Tierra por eso no hay tanta frecuencia de envío de telescopios al espacio de hecho el James Webb es un hito que esperamos que se dé a fin de año pero el último hito fue creo que el Hubble de hecho sí el NASA y que esto fue hace ¿qué? 20 años no, más de 20 años o sea para que vean que no es tan frecuente enviar telescopios al espacio porque es carísimo porque implica un planeamiento y tener la mayor cantidad de riesgos cubiertos porque o sea digamos tú inviertes miles de millones en un telescopio lo mandas a órbita hay una falla se le malogra el lente el mecanismo de rotación en fin qué sé yo ¿quién va a ir a arreglarlo? no es tan sencillo enviar a un grupo de astronautas a que vayan a arreglar esa avería o no sé se te pierde la señal por A o B motivos o sea hay un montón de riesgos y tú puedes se puede perder toda la inversión de tiempo y de dinero a la más mínima falla y ha sumado a eso para observar cada vez con mayor calidad digamos tener observaciones científicas más avanzadas necesitamos telescopios cada vez más grandes sobre todo en el óptico para que recolecten la mayor cantidad de luz de objetos muy 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 débiles a millones de años luz de distancia entonces necesitamos espejos cada vez más grandes del orden de decenas de metros como se envía un telescopio con un espejo tan delicado que puede llegar a medir hasta 50 metros de diámetro al espacio es tecnológicamente inviable entonces hay un montón de factores que hacen que la observación en tierra sea la opción más adecuada ¿no? los efectos atmosféricos se pueden corregir llevamos décadas de perfeccionando algoritmos para corregir los efectos atmosféricos así que por ese lado no hay tanto problema pero si viene una mega constelación de estélites altamente reflectivos que cada vez son más ahí sí estamos hablando de un problema serio no por supuesto además considerar también que el trabajo de los telescopios en la tierra no son trabajos aislados es decir se agrupan telescopios para una observación específica o sea no significa que uno simplemente agarra un telescopio y se ponga a ver una sola cosa no en verdad tiene que ver con el ángulo tiene que ver con la oportunidad del día o el momento del año tiene que ver la conjunción y disponibilidad o sea el trabajo es muy complejo para captar un nanomomento que ocurre a millones de años luz de distancia y es por eso que es un trabajo muy milimétrico y el que la constelación de satélites altamente reflectiva impacte en el resultado de esa investigación cuánto tiempo podría llevarlos a ustedes en recuperar esa información o tener un umbral de tiempo para obtener una mejor muestra es que depende del fenómeno por ejemplo si un astrónomo quiere mapear no sé se ha detectado la explosión de una supernova y el astrónomo quiere observar ese momento que de hecho son momentos muy valiosos no es que se vea así todo el tiempo todas las noches entonces justamente el telescopio apunta ahí pasa Starlink te arruina la imagen y ya ya pasó no hay forma de volver a tomar esa muestra depende del fenómeno obviamente si quieres observar una galaxia en específico que obviamente está ahí no es que va a cambiar de acá al mes siguiente ahí digamos ya puedes recuperar la observación observando en otro momento pero tampoco es que sea así de sencillo porque a ver somos una comunidad astronómica enorme alrededor del mundo y los telescopios tienen tú puedes aplicar a tiempo observación es tiempo limitado que tienes que ganártelo es como un concurso los mejores proyectos aplican a tiempo de observación y es caro una noche de observación te puede costar decenas de miles de dólares en los mejores telescopios evidentemente eso lo paga depende del telescopio pero no es que lo pagues tú eso ya estás financiado pero es caro entonces no es como que ah listo hoy tuve mi noche Starlink me arruinó las imágenes volveré mañana no no es así no es como grabar voces para un disco tiene que ver con la oportunidad que el fenómeno te da además ¿de cuántos telescopios hablamos realmente? ¿menos de 10? es que no a ver en Chile en el óptico y en el infrarrojo hay decenas de los mejores en radio interferómetros los mejores están bueno en Chile tenemos ALMA en Estados Unidos tenemos el BLA en Sudáfrica ya está a punto de inaugurarse el SKA tenemos radiotelescopios de bueno single dish se le llama como que no son interferómetros sino un solo radiotelescopio APEX en Chile tenemos también en Hawái tenemos en España entonces alrededor del mundo de hecho interesante esta red de radiotelescopios que acabo de mencionar y también bueno hay muchos otros más fueron los que se unieron de manera global desde el 2015 pero en el 2019 sacaron esta foto esta imagen del agujero negro ¿no? entonces hay otro ejemplo interferometría a nivel global para obtener una imagen tan increíble como esa no podemos enviar esos radiotelescopios al espacio a hacer interferometría o sea no es inviable simplemente es sacar tres planetas para hacerlo pero ahora en ese punto revisaste redes sociales cuando apareció la foto del agujero negro y veías los comentarios de ay no se ve bien ay se ve borroso ¿no te molestan ese tipo de cosas? no o sea entiendo porque a ver es por la falta del entendimiento el conocimiento a mí me molesta cuando la gente habla de manera ya muy ofensiva o muy criticona a pesar de que les has explicado ¿no? y eso me pasa mucho en TikTok porque tengo una plataforma ahí bueno sí no es una cosa alucinante TikTok es otro nivel pero bueno entonces yo bueno cuando hay comentarios de ese tipo es simplemente explicar ¿no? explicar que que hay la gente probablemente esperaba ver algo como lo que se ve en Interestelar ¿no? la película Gargantúa pero claro explicar la diferencia entre lo que es un modelo lo que veríamos si tuviéramos el agujero negro adelante y lo que es una observación de algo que está a miles de millones de años de distancia ¿no? y que estando tan alejando y siendo algo tan pequeño que logramos observar este esto un hito o sea lo que hemos visto en esa imagen es un hito no solamente científico sino un despliegue tecnológico alucinante ahora ¿qué tan rápido ocurrió? años demoró años desde el planeamiento hasta la obtención de las imágenes el momento el fenómeno ¿cuánto tiempo dura? o sea te refieres a la observación del agujero negro digamos claro están los lentes preparados para captar ese momento pero ese momento ¿cuánto dura realmente? no o sea es que el agujero negro está ahí un agujero negro supernacido en el centro de una galaxia pero está tan lejano y es tan pequeño que el problema era o sea es como si yo no sé estás sentado en tu casa y quieres ver una manzana que está que sé yo pues tú estás en Lima una manzana que está en Piura más lejos todavía o sea no puedes verla simplemente necesitas tecnología muy muy avanzada muy desarrollada para poder observar esa manzana que está en Piura mi razón estás en Lima una cosa así entonces es pliegue a nivel global de esos telescopios que apuntaron al centro de esta galaxia tomaron datos por muchas semanas muchos meses no fue de una sola noche para recopilar la mayor cantidad de emisión y usando esa técnica de interferometría donde todos iban que apuntar de manera sincronizada a el mismo objeto y después de eso recopilar todos esos datos procesarlos fue tal la cantidad de datos que tuvieron que transportarlos manualmente a Estados Unidos desde las distintas partes del mundo desde Chile desde España entonces y luego diferentes equipos tratar de hacer la imagen el procesamiento de los datos porque como es algo que nunca se había observado antes o sea nunca se ha observado directamente el horizonte de eventos o la sombra o un agujero negro no sabes exactamente o sea la simulación es una cosa es muy bonita pero la observación directa es otra cosa entonces tienes no sabes exactamente qué es lo que te va a salir entonces por eso separaron a los científicos en grupos que no hablaban entre sí para que cada uno haga el procesamiento de datos no a cada grupo y de tal manera que no hayan sesgos no es como que ah yo veo lo que se les da al otro grupo entonces ya más o menos me hubo una idea de cómo me debería salir a mí no es cada grupo independientemente luego se juntaron para ver los resultados y sorprendentemente a todos les salían cosas extremadamente parecidas lo cual confirmó cómo era la imagen entonces es un trabajo de años ¿me entiendes? entonces imagínate pues un trabajo de años que se ve arruinado por una noche de observación o no sé por ejemplo imagínate estos radiotelescopios viendo el centro de esta galaxia que está a miles de millones de años luz y pasa Starlink ¿no? es un fotobón carísimo pero carazo carazo o sea no olvídate entonces aquí viene el debate ¿no? que a mí me lo pusieron mucho en las redes ¿no? pero lo que a veces ignora son los detalles mucha gente por algún motivo piensa que Starlink va a ser gratis que Elon Musk va a poner sus satélites y internet gratis para todo el mundo ¿no? no es así evidentemente tiene un precio ¿no? y otra cosa que tal vez no se sepa mucho es que la efectividad de Starlink es muy parecida a la efectividad de fibra óptica no está o sea ya mira si es mejor es por milésimas poquitísimo mejor pero no hay tanta diferencia a nivel del uso personal de internet ¿no? claro que no entonces hay que también balancear ahí ¿no? si Starlink implica obstrucción para el avance científico pues ver la manera de hacerlo con fibra óptica que no obstruye nada ¿no? entonces hay muchos contras para Starlink no todos son pros ¿no? es lo que solamente se exponen los pros ¿no? y aparte con publicidad medio extraña porque la gente por algún motivo piensa que es gratis no claro pero o sea también también consideremos no lo defienden ni mucho menos pero trato de explicar por qué la gente tiene esta lectura Elon Musk al final de cuentas lo que hace es publicitar todo o sea la potencia del mensaje de Musk en todos sus productos está hecha para ganar inversión ah por supuesto y es que es otra cosa Elon Musk es un empresario ¿no? o sea entonces evidentemente o sea a ver Elon Musk tiene conocimientos de ingeniería tiene estudios técnicos en física porque su bachelor su bachillerato fue en economía yo antes pensaba que era físico de profesión y no es economista me sorprendí pero bueno eso no lo resta evidentemente Elon tiene conocimientos muy buenos en ingeniería y física pero es un empresario entonces las personas a veces olvidan ese detalle de que lo que hace Elon evidentemente es un buen visionario es innovador pero no es ciencia gratis para todos no no y SpaceX es una empresa privada que tiene que generar ganancias sí claro y estos lanzamientos reiterados de Starship de los Falcon de la misma Starling y los despliegues y la Hero Dragon es publicidad exacto tal cual sí o sea es algo que hay que entender también obviamente tiene que generar dinero para seguir innovando pero pensemos también que es muy pop lo que está haciendo exacto y sí o sea eso es Elon Musk o sea es un es un personaje de la cultura no lo desacredita ojo no 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 para nada solamente que por ejemplo he visto comentarios como que es el el Einstein de nuestra generación no es el Nikola Tesla de nuestros tiempos no no a eso me refiero que que a ver mucho hype exacto ahí viene un poco el tema sin embargo ya para acabar con un mejor sabor de boca sobre este tema Carla hay una hoja de ruta muy interesante para las próximas décadas en tema espacial de todos los proyectos que se avecinan de la competencia actual entre bueno la colaboración de Rusia y China ahora los intentos de Estados Unidos por mantenerse relevante las exploraciones en Marte el giro a Venus cuál es el la parte del roadmap que más te emociona de los siguientes años me emociona que en los próximos cinco años los humanos van a volver a la luna eso me parece muy interesante me emociona y eso también lo menciona Elon y por ejemplo yo sí estoy ahí coincido con él con que en la década de los 30 o sea la próxima década se puede empezar a hablar acerca de una misión tripulada a Marte es extremadamente complicado eso sí pero se puede empezar a planificar ahora Elon menciona colonización yo ahí no estoy de acuerdo colonizar que se traduce en quedarse a vivir ahí pienso que es extremadamente complicado o sea si uno no quiere arriesgar la vida de un grupo de astronautas no debería hablar de eso pero llegar como misión tripulada yo creo que sí es factible y me parece interesante y es lo que más me emociona y bueno está esta misión a Venus pero que bueno son rovers que van a orbitar entonces también es interesante para entender más como la dinámica de nuestros planetas vecinos porque como siempre digo uno dice ya para qué voy a ir a Venus a ver qué pasa ahí para qué vamos a Marte porque sí ahorita todo bien queremos internet en la Tierra pero de aquí a 6, 8, 10 generaciones quién sabe ya la vida aquí va a ser insostenible y tenemos que entender nuestro universo y ver cómo prolongar la supervivencia de la especie humana así que hay que empezar a mirar al universo también recursos ese es el centro de toda esta investigación por eso es que se buscan los yacimientos de hielo en la zona oscura de la luna por eso es que se envían rovers a Marte para analizar el suelo ahora van a apuntar a Venus pero es un tema fantástico y solamente para terminar como no quiero simplificar el tema porque hoy justo esa publica la relación de 257 postulantes a ser el primer para astronauta de la historia en las misiones 257 personas con discapacidad que han decidido iniciar un entrenamiento espacial riguroso para hacer un hit histórico y que también han develado que de los 570 viajes al espacio el 11% son mujeres que es una cuota absolutamente desfavorable sin embargo el involucramiento de mujeres en esta área es evidente han postulado 24% de mujeres en esta nueva solicitud en este nuevo proceso de selección de ESA y a diferencia de los 15 el último proceso pero ¿por qué faltan tantas mujeres en este tema? ¿por qué hay tanta desigualdad en esto? pues yo creo que es porque estamos como sociedad entendiendo bueno en la última década al menos creo que hemos avanzado en entender que las carreras las profesiones las áreas del conocimiento no están no son propias de un solo género ¿no? y y pues el tema de ser astronauta como demanda mucho no solamente conocimiento o habilidades intelectuales sino también físicas y psicológicas probablemente aún hay sesgos en cuanto a las habilidades físicas de una mujer en comparación a la de un hombre sesgos prejuicios ¿no? tal vez por ahí vaya la cosa creo yo en temas de astronautica pero pero creo que poco a poco estos prejuicios se van derribando tenemos astronautas mujeres capísimas ¿no? que pasan temporadas en la estación especial internacional entonces ahí más que el tema del género tiene que ver el tema de el aguante psicológico ¿no? físico y evidentemente también académico o intelectual no porque tener varias habilidades para sobreponerse a emergencias ¿no? o eventualidades entonces es todo un pack de cosas que tiene que tener un astronauta independientemente de si es hombre mujer tiene 50 20 años viene de tal país o sea no tiene a qué eso las habilidades que tener la persona que postula claro pero este perfil que se evidencia como patrón en todos ellos blanco casado y militar como que no como que ya hay otras habilidades que se van a requerir también otras condiciones exacto exacto y cada persona es diferente o sea el hecho de que seas un hombre militar blanco y casado no te va a hacer más psicológicamente o físicamente apto que una mujer ¿no? o sea depende de cada persona cada persona es distinta bueno igual asumo que los roles irán incrementándose con el tiempo en la medida que sigamos observando que sigamos desarrollando tecnología para esto pero no cabe duda de que necesitamos más entusiasmo en este tema y fomentarlo y discutirlo pues evidentemente es parte un poco de incluir ese entusiasmo ¿no? de tener la sensibilidad de sentirnos que no estamos solos pero que podemos ver más allá de lo que realmente estamos viendo hoy que es lo que claro y entender cuál es la importancia de mirar nuestro universo tanto como medida de prevención a corto plazo como medida de supervivencia a largo plazo ¿no? y muy al margen de estas de estas de estas prácticas que nos van a tener utilidad también es el hecho de entender el universo en el que vivimos yo este no puedo concebir como aún hay personas que piensan que no vale la pena entender el universo en el que viven ¿no? es como vivir dentro de una cueva si que te interesa lo que pase afuera ¿no? cuando algún día puede que repercuta sobre ti entonces es muy importante mirar a nuestro universo y entenderlo tanto para satisfacer nuestra curiosidad como especie humana como para ver nuestra supervivencia a futuro a largo plazo pero la tierra es plana ¿no? no sé habría que preguntar a la gente en internet que hay de todo Carla Arce estuvo con nosotros astrofísica ya está en Chile en este momento y pues muchas gracias por el tiempo Carla en serio lo he disfrutado mucho gracias Jesús espero que se repita pronto muchas gracias estás escuchando Metadata el podcast de tecnología de RPP Noticias y como sabes pues esta es la temporada en donde gran parte de los anuncios que se hicieron al inicio de año entre febrero y mayo comienzan a aparecer en ya las tiendas online en retailers en puntos de venta en internet en fin en todos lados y una de las marcas que tiene enorme presencia en el mercado de laptops de PCs e incluso en el mercado gaming es Lenovo y para hablar un poco de estos nuevos lanzamientos que incluyen también este segmento raro nuevo e híbrido llamado gaming digo raro nuevo e híbrido porque para mí es raro que sea un segmento es nuevo porque se está potenciando mucho ese nombre asociado al hardware y es raro porque no debería ser una idea distinta de productividad no debería ser una idea distinta de otra cosa es una PC de alto rendimiento pero para hablar de esos términos y que nos aclare realmente cuál es la dimensión de este portafolio está conmigo Juan Carlos Irribarri el es Brand Manager de Consumo en Lenovo Perú ¿cómo estás Juan Carlos? bienvenido a Metadata de RPP hola Jesús ¿qué tal? mucho gusto y gracias por la introducción y muchas gracias por invitarme a tu programa para poder contarte a ti y al público que nos escucha de esa nueva torre gamer que estamos lanzando al mercado que es la Li-ion T5i con procesadores Intel Core que se suma a la variedad de productos Li-ion que ya tenemos en el mercado donde como tú comentabas ya contamos con notebooks por el momento pero estamos incursionando con mayor portafolio sobre todo con este producto en el mundo de PC de escritorio en el segmento de consumo estamos seguros que esta torre va a ser el complemento perfecto para el setup de los gamers y los usuarios pros o los prosumers que las adquieran es algo que nos emociona mucho porque nos permite seguir ampliando este portafolio de productos gamers en el mercado peruano hay una identidad adicional en esto porque las marcas cuando promocionan este segmento gaming utilizan un branding distinto lo hacen todas las marcas en verdad y ustedes utilizan el elemento Legion o Legión para ofrecer este beneficio ¿cómo nace la idea de este segmento de este segmento dentro del catálogo de Lenovo? Es una digamos la familia Legion en general lo que buscamos nosotros desde gaming es poder hablar un lenguaje distinto para este usuario como tú comentabas que es tanto el gamer como el usuario pro que lo que busca al final es un mayor nivel de procesamiento tanto CPU como tarjetas gráficas nuestra identidad en general entiende de que si bien mucha gente juega y esto está siendo como una tendencia mundial este perfil de jugador ha ido ha ido creciendo en volumen pero también en edad entonces para nosotros es importante tener un diseño que sea con un look super gamer siguiendo las tendencias del mercado pero que también sea un producto sobrio de manera que tú puedas tener esta funcionalidad actual de un producto que se vea estilizado pero que también te dé mucha potencia ahí venía un poco el tema cuando uno iba a una reunión en el mundo presencial hace año y medio llevaba una laptop gamer y todo el mundo se quedaba mirando y permíteme la licencia pero se llevaba una Alienware se llevaba una ASU se llevaba una Lenovo y tenía este look que era un equipo de sonido plano con una pantalla que era una cosa marciana y todo el mundo se quedaba distraído no solamente por el modelo sino por los RGB que era el elemento distractor y llamativo porque siempre hay estas condiciones en diseño que las líneas gaming tienen sin embargo en el último año y medio he notado que hay un pivot en la industria que están haciendo un tema más sobrio pero también un poco más consistente más resistencia ahora igual esto ofrece potencia lo mencionabas tú el elemento híbrido aquí es cuando una persona produce contenido que no necesariamente juega que no necesariamente trabaja en oficina pero que usa mucho tema de rendimiento para multimedia para edición para fotografía para streamear que también es importante ¿cuál es el mercado potencial que digamos como lo están cuantificando desde Lenovo ¿hay mercado para este tipo de incursiones en el Perú? Sí como tú decías a ver digamos los números más frescos que tenemos nosotros del mercado gamer vienen por el lado de notebooks y nosotros vemos una tendencia creciente como te comentaba el año pasado digamos creció este mercado por encima del 100% este año en el acumulado que tenemos el cierre hasta abril viene creciendo por encima del 200% hablamos de un crecimiento consistente en este mercado y como para darte un dato extra de las notebooks que se están vendiendo este año una de cada 10 ya están siendo gamers entonces habla si bien nosotros teníamos una concepción antes de notebooks lo primero que pensamos era como que estudio trabajo ya esta tendencia está tomando cada vez más tracción y eso amplía un poco las necesidades que van teniendo los consumidores entonces ya tenemos dentro del mercado gamer o el mercado que tú comentabas que es el mercado pro el que busca en general mayor rendimiento diferentes verticales algunos que sí como tú me decías este tipo de público por ejemplo el diseñador que se va a ir a hacer presentaciones por ahí necesita una máquina súper poderosa pero también móvil y puede buscar una notebook como también tienes algunos de que por diferentes características prefieren la desktop sobre todo por el lado de poder tener un equipo que puedas tú actualizar y poder customizar un poco más ampliando la memoria ampliando la memoria RAM disculpe el almacenamiento es que ahí viene el otro gran elemento de todo esto para mucha gente no es una limitación y hay que decirlo hay mucha gente que se acomoda a los componentes soldados directamente compran adquieren un producto que no es agradeable bajo ninguna circunstancia y conviven con ello pero realmente hay un público pro que espera de una marca este tipo de situaciones de crecimiento que la máquina crezca con uno en función de nuestra demanda y que un equipo base pueda añadir almacenamiento adicional un slot M2 más RAM es decir que haya la chance de poder jugar con estas condiciones con el tiempo y esto también le da más vida al equipo entiendo que en esta línea específicamente en esta división Legion y en los equipos más pro de Lenovo esto se puede hacer pero en equipos ultra delgados no es posible es posible digamos tú puedes upgradear normalmente una notebook te viene con un slot para el HD y un slot para el SSD tú puedes moverte digamos dentro de esos puertos eso sí se puede upgradear en la desktop en sí una motherboard te viene con una mayor cantidad de slots sí claro y M2 incluso generación 3 o si es Intel o 4 si es AMD exacto para el caso de estas máquinas este Legion T5i por ejemplo tú podrías ampliar viene con 4 slots de PCIe para para memoria RAM tú la podrías ampliar hasta 128 GB que obviamente o sea hablando de un estándar digamos gaming normal o de o de diseño normal con 16 GB como que estarías cubriendo la mayor cantidad de toneladas 16 GB a 3200 digamos claro si te vas a la 32 GB creo que ya con 32 GB estás más que cubierto pero acá te damos hasta 128 GB para el usuario digamos que ya se quiere ir hasta un poco más y en cuanto al almacenamiento tenemos la opción de acá de que tú te puedes ir hasta 6 TB en caso lo necesites utilizando los dos puertos que tenemos para HDD y los dos puertos que tenemos para el disco sólido también claro es que ahí viene un poco la convivencia con esos equipos a la larga ahora en el caso de las laptops cuál es la propuesta en Legion cuántos equipos tiene ya la gama en verdad estamos cubriendo el portafolio completo y acá me voy a digamos a todo el ecosistema gaming que tenemos nosotros que comienza desde IdeaPad Gaming de hecho IdeaPad Gaming viene a ser nuestra familia gamer esencial donde ahí vas a encontrar como que las configuraciones para comenzar digamos en este mundo del gaming con una máquina digamos que pueda comenzar desde 8 GB de RAM y una tarjeta 1650 y luego digamos cuando ya entramos a Legion ya buscamos configuraciones un poco más completas hay dos divisiones en Lenovo Gaming para ponerlo en claro la IdeaPad Gaming y la Legion que digamos IdeaPad Gaming es un poco más aspiracional y la Legion ya es un poco más pro sí pero compartimos muchos features en general lo que nosotros queremos hacer como una experiencia gamer completa es de que tú tengas una máquina que no solo te dé un buen performance y no sea un performance sin ningún tipo de compromiso o sea complementando un poco lo que te decía ya avanzando dentro de las familias Legion tenemos la Legion 5 en notebooks y que digamos donde llegamos hasta una serie 6 de tarjetas que sería ahora con las nuevas tarjetas la 3060 y también tenemos las máquinas Legion 7 donde ya podemos llegar hasta una hasta una 2080 una 3080 ahora el portafolio lo hemos ampliado desde este año vamos a ir viendo hacia fines de año ya no solo productos con Intel sino también un portafolio con AMD por lo que ya podemos decir que tenemos un portafolio completo en notebooks ahora eso es en la parte de rendimiento y procesamiento ¿qué pasa con la pantalla? porque hoy los gamers utilizan muchísimo el tema del refresco de pantalla tasas más altas y que esto impacta también en el tema de la batería obviamente no nos movemos tanto pero sí o sea hay un asunto que tenemos que buscar sí, eso es correcto hay una tendencia hacia la mejora de tasas de refresco tiene mucho que ver con la expectativa que tú tengas tú cuando decides quiero comprar una máquina gamer ¿para qué juego? y dentro de este juego es a qué resolución y a qué tasa de refresco claro la tendencia digamos en Legion está en comenzar desde 120 Hz ¿desde 120? desde 120, sí oye pero eso es un montón también porque el estándar es 60 no para la computadora cualquiera sí, exacto ya desde este año estamos cambiando a 120 como la base y la idea es ir avanzando a medida de acuerdo a lo que nosotros vamos viendo de que la de que la tarjeta nos pide un poco más ¿no? sí, claro ya hacemos algo un poquito más complejo configuramos con 144 Hz si tenemos las tarjetas de última gama ya nos vamos al 244 pero como te decía dentro de Legion tenemos una batería completa de productos y por eso nuevamente te comento que reforzamos nosotros todo este ecosistema gamer con nuestras torres y en este caso no solo con las torres porque ya estamos entrando incluso con lo que queremos es hacer como una complementar la estrategia 360 ir con accesorios ya contamos con algunos monitores teclados de manera que ya podemos hablar de un ecosistema Lenovo Gaming desde nuestras familias IdeaPad Gaming hasta nuestras familias Legion ok pero también hay un tema importante aquí que al final hoy hay una tendencia clara que hay muchas marcas que se mueven en el mercado de los periféricos que tienen mucho renombre de hecho como debes saber evidentemente por estar metido en la industria HP compró HyperX ¿hay algún movimiento de esa magnitud en Lenovo pensando de repente en una alianza futuro pensando de repente en la incorporación de un catálogo de un tercero en el tema de periféricos? por ahora no pero digamos ¿qué te puedo decir de que nosotros tampoco somos nuevos en este mercado? de hecho como te digo ahora estamos incursionando en torres en el mercado peruano no es que nosotros seamos nuevos de por sí o sea tenemos una experiencia claro pero estás hablando de PC igual no de periféricos exacto y el mercado periféricos es completamente distinto porque tenemos micrófonos audífonos el tema de mandos nosotros tenemos una muy buena experiencia dentro del mercado gamer total digamos porque tenemos digamos años trabajando esto en China en Estados Unidos entonces traemos toda esta experiencia acá por el momento no estamos pensando en una alianza así como la que me comentas y la verdad los productos que estamos trayendo son para salir a competir vemos ya resultados muy buenos en otras regiones y de hecho hay muchas tendencias que se vuelven globales que luego vamos viendo que funcionan en región y que finalmente terminan rebotando acá este tipo de segmento del gamer es súper rápido es súper dinámico entonces nos ha venido pasando que cosas que funcionan en otros países funcionan muy bien acá y creemos que con estos con esta propuesta digamos completa que estamos teniendo vamos a comenzar a atraccionar y a captar mayor parte del mercado ¿no? ahora es algo novedoso para nosotros pero estamos motivados en continuarlo no lo dudo y eso es justamente lo que uno espera de una marca que tiene tanto ímpetu y que tiene tanta presencia en el mercado como Lenovo al final ¿cuál es el no sé si de hecho lo tienes no sé si lo quieras compartir ¿el porcentaje de participación de Lenovo en el mercado local? ¿el porcentaje de participación general? mira ¿qué te fue? ¿estamos hablando de marca gamer o estamos hablando de... disparame tu letra disparame tu titular en negra así ¿cómo lo quieres vender mejor? ¿como marca global o como gaming? tú dime mira lo que te puedo decir es que nosotros estamos dentro de las marcas líderes en el mercado peruano eso nos ha permitido de hecho el trabajo que estamos haciendo siempre ha sido para consolidarnos en cada segmento que estamos tanto sea el segmento ultra delgado el segmento mainstream y el segmento gamer el año pasado tuvimos resultados muy buenos de gaming que nos permitió estar ahí en las marcas top y este año estamos viendo lo mismo lo que queremos hacer nosotros es consolidarnos e ir para adelante ya con el portafolio completo nosotros sabemos que tenemos una gran oportunidad digamos para competir en este mercado y eso es lo que estamos apuntando ok hay un elemento que es ineludible en una conversación de este tipo y tiene que ver con la escasez de procesadores a nivel global y la alta expectativa que el mercado tiene respecto a la renovación de equipos a la adquisición de productos a la integración de tarjetas gráficas a todo lo que realmente uno espera este año se va a retrasar ¿cuál es el rumbo que va a tomar Lenovo en esta condición de escasez de procesadores? me imagino que internamente se debe haber compartido algo debe haber alguna línea guía que deben estar distribuyendo ¿cuál es la un poco la la misión de Lenovo ante esta escasez? es un término a ver cuando estamos viendo yo te digo estamos viendo un mercado que crece este 180% 190% en lo que va el año como que hablar de escasez es medio contradictorio ¿no? lo que nosotros estamos viendo está sucediendo no lo puede negar claro es que ocurre un alza de la demanda y lo que está pasando es que digamos como que ocurre también un alza en la oferta ¿no? pero la demanda ha sido tan grande que digamos ha hecho que consumamos más inventarios más rápido claro pero se están construyendo menos componentes para todo o sea y es más ustedes no pueden avanzar en ninguna marca realmente puede avanzar en una faja de producción si es que no integran un componente como un procesador para ensamblar todo el equipo y mandarlo a venta o sea sin el procesador no pueden tener componentes ensamblados porque hay una faja que lo hace paso a paso o sea hay un impacto directo en esto que retrasa la llegada de productos la llegada de venta la estrategia de una marca globalmente ¿cuál es la dirección de Lenovo en frente a esto? si mira lo que te puedo comentar es que o sea pueden esta demanda digamos es algo de es algo como de alcance global ¿no? no es un tema sí claro es un tema local es un tema a nivel mundial por eso mismo o sea quería saber cuál es la perspectiva de una marca global sobre esto puede traer digamos algunos retrasos pero igual lo que estamos viendo nosotros es que si tenemos un perfil digamos tenemos una perspectiva de que este número se vaya recuperando durante el año y que creemos de que va a ir acompañando este crecimiento que estamos viendo en el mercado no lo veo como una limitante de hecho afirmar que hay escasez de procesadores de nuestro lado te diría que que no lo estamos viendo así o sea hay componentes efectivamente que pueden tener algún tipo de cortos pueden afectar pero nosotros estamos viendo y estamos tomando todas las medidas para poder continuar con este crecimiento que es el que estamos esperando ¿no? bueno igual tienen que depender de Intel igual tienen que depender de AMD igual tienen que depender de NVIDIA igual tienen que depender de Radeon que son empresas que están pasando por un cuello botella en producción sí pero frente a esto cada marca digamos ya tiene un volumen esperado tiene tiene forecasts y cada uno está reaccionando ¿no? lo que te digo es que nosotros todavía vemos que el mercado va a seguir creciendo de que vamos a tener llegadas sí por ahí como tú dices puede ser de que esto hace que si queremos lanzar algo por ahí nos retocemos algunos meses pero tenemos tenemos esperanza digamos lo que estamos viendo es de que sí vamos a poder seguir cumpliendo con lo que nos va pidiendo el mercado y de que estamos viendo que esto va a ir mejorando ¿no? entonces no lo dudo sí ahora ya para terminar quería reservarme esta pregunta para el final porque no hay nota mira te voy a ser bien honesto he conversado con Asus he conversado con Xiaomi y ahora converso contigo hay un segmento de teléfonos gaming y sé que Legion tiene un teléfono y varios teléfonos ya anunciados y presentados en el mercado internacional ¿cuál es el tema con los teléfonos gaming que no llegan a Perú o que no son parte de la propuesta de una marca para venderse en el país o en la región incluso ¿por qué no se venden teléfonos gaming en Latinoamérica? es una es una estrategia global de lo poco que te puedo decir a ver porque no todavía no lo hemos visto no hemos tocado este tema ojo perdona que te interrumpa pero en News Geek ya hemos probado dos teléfonos gaming este año de ninguna de las marcas que mencioné y en verdad hay gente que busca mucho un teléfono de esas condiciones para jugar y es solamente un competidor local que distribuye a nivel global que llega a Perú desde su web y lo vende que es Red Magic pero no veo otras marcas que se lancen a un mercado como este ni siquiera por por probar o sea yo no he visto hace un año o dos años en una conferencia miren este es un teléfono Legion que tenemos a prueba internamente o sea no he visto nunca un teléfono Legion en manos de un ejecutivo en el Perú por lo menos en una exhibición ni nada o sea porque no hay ese paso siguiente de traer teléfonos gaming lo que te puedo decir es que estamos estamos incursionando en este mercado sí obviamente como lo estamos lanzando ya tenía mucho rebote en presidente nacional es un foco de la compañía por el momento digamos no no está habilitado pero no quita de que es algo de que no lo vayamos a tener en algún momento más bien de hecho agradezco este feedback que me das y de hecho también aprovecho para decirte varias personas me han estado preguntando por esto sí es algo que nosotros estamos trayendo a la mesa para ver posibilidades lo que te puedo decir de nuestro lado es que al menos en este año todavía no están los planes pero sí digamos vamos vamos a ver esto para para ver qué cosas podemos hacer ojalá en algún momento digamos nos podamos sentar de nuevo Jesús y estemos hablando de eso también no ojalá porque un poco es la idea de conocer un poco hacia dónde están yendo sobre todo en un año de mucha experimentación en donde han lanzado también un equipo con bandera plegable que es el X-One Fold y que mal que bien según entiendo vendieron todo el lote sí 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 es una es una máquina más con una estrategia que va por el lado comercial claro pero un teléfono vale la tercera parte y no lo traen o sea por eso sí sí entiendo entiendo tu preocupación en general es un proceso bastante complejo que trae como que una medida de mercado hay que medir volúmenes etcétera ya hay que ver cómo encajamos el producto pero como te digo nunca hay que descartar este tipo de productos ojalá que no de hecho como te digo estamos trabajando mucho nosotros en el ecosistema en tener una serie de soluciones distintas para para este mercado gamer queremos ampliarla y que no te sorprenda de que que el próximo año podamos tener novedades con esto faltan seis meses para el próximo año todavía sí pero estamos en un mercado dinámico claro el año no se acaba todavía este año qué va a haber qué vamos a esperar en la segunda parte del 2021 desde Lenovo qué podemos esperar nosotros es por el lado de notebooks vamos a tener obviamente ya nos van a llegar más equipos con procesadores AMD vamos a tener más inventario de lo que podemos ver vamos a tener un poco más inventario de tarjetas con serie 3000 por el lado de notebooks de desktops disculpa esperamos seguir continuando con esta estrategia le tenemos bastante fe este producto la Leon T5i no sólo por el diseño sino la capacidad de procesamiento todo el tema que se acerca más a la modularidad que busca un usuario de la desktop y continuar desarrollando todo el ecosistema con los accesorios y periféricos que también te comenté entonces por el lado de gamers sabemos que van a haber novedades estamos nosotros velando digamos porque llegue la mayor cantidad cuanto antes y con las mejores condiciones para poder tener digamos y seguir ampliando esta base de clientes Legion Gaming que viene reaccionando muy bien sólo para concluir avisar a la audiencia que en este momento News Geek tiene una unidad de prueba de la T5i que Alberto Nishiyama está probando que ya tiene lista para hacer review así que en los siguientes días después de esta publicación ya deberíamos tener también la reseña de la torre de Lenovo la Legion T5i a prueba con todo lo que tienes que saber acerca de ella estuvimos con Juan Carlos Iribarri Brand Manager de Consumo Lenovo Perú muchas gracias Juan Carlos por el tiempo para Metadata en RPP muchas gracias Jesús de hecho aprovecho para agradecerte nuevamente por el espacio espero que te hayas llevado buenos mensajes de este producto espero que tú te hayas llevado tarea de esta conversación también muchas gracias igual por el feedback Jesús y de hecho nuevamente mucho gusto que es la primera vez que hemos tenido la oportunidad de conversar invitar también a tu audiencia a que pueda conocer más de nuestros productos en las principales tiendas a nivel nacional y en Lenovo.com estamos seguros de que tenemos un equipo para la necesidad que ustedes puedan tener sea cual sea y nada hasta otra oportunidad muchas gracias Metadata Es momento entonces del MetaLife la sección en vivo que tenemos los miércoles en la noche para Metadata y gracias en verdad por toda la gente que se viene agolpando aquí en el chat sé que ha sido una noche ocupada para esta red porque mi amigo Bruno Ortiz ahora tiene justamente hoy a las 7 de la noche conversaciones con algunas personas a las 7 y media estoy yo hoy Patricio Valderrama tiene un live en Instagram así que estamos copadísimos y encima jugó a Perú hoy y encima hemos tenido temblor así que vamos a apurar el asunto gracias en verdad por llegar hasta este punto y también pues compartir tus dudas y preguntas si eres nuevo como sabes bienvenido tenemos este segmento en nuestro canal de Telegram a través de t.me slash newsgeek.com en donde también compartimos la información del portal y pues si quieres participar de esta edición en vivo recuerda en el grupo dejamos una notificación permanente en la parte superior indicando la hora exacta en la que comienza esta transmisión y además para participar debes levantar la manito y que aparece en el sistema como hace Arjenis a quien le voy a abrir el micrófono en este momento para dar inicio a esta sesión ¿cómo estás Arjenis? ¿qué tal Jesús? buenas noches ¿cómo estás? cuéntame todo bien Jesús este hace dos semanas este antes de poder ver el review me compré el WASH GT 2 Pro de Huawei ok el GT2 Pro el GT2 Pro en resumen este bueno para acotar que viene con con su correa deportiva y me obsequiaron la correa de de cuerpo muy bonito de verdad este bueno lo compré en la Huawei del Jockey y ahí bueno así estará en todas pero por lo menos allí me dieron la segunda de regalo es medio Dumi este el el reloj si me gustó mucho es por la por los materiales el zafiro el titanio la cerámica está muy bien construido es un buen en fierro y de verdad bueno yo venía de una Mi Band 4 y di el salto a este la Mi Band tiene cosas que este no pero sinceramente lo compré por el diseño si este ahora la pregunta dado que él es medio Dumi este por ahí he visto que le viene el Harmony este vendrá estas latitudes tendrás alguna información a ver si el software dicen le va a llegar a tu reloj o si va a venir algún equipo con Harmony OS no al reloj si va a llegar el software si va a llegar el software ok estás parado o no ahora no tranquilo te contesto ahorita gracias por la pregunta primero pues si estuve conversando con Huawei no estoy muy seguro del roadmap de los productos actuales sobre todo en los wearables voy a preguntar mañana lo tengo de tarea pero debería no sé no sé si contarlo porque me dicen que todavía no diga nada pero no puedo no puedo Huawei me mata si digo algo o sea tengo información sobre cuando llega el no 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 te puedo decir que llegue el Watch 3 no no te puedo decir que llegue con Harmony OS no te puedo decir lo que sí te puedo decir es que voy a averiguar si es que el GT2 Pro el GT2 realmente logran hacer el upgrade a Harmony OS yo lo dudo ok básicamente por el tipo de núcleo del software porque Harmony no estoy muy seguro si trabaja también con el núcleo del Light OS yo entiendo que sí porque cuando reseñé el GT2 normal el regular hace dos años historia graciosa esa que Huawei me tenía vetado me conseguí el reloj y saqué la reseña un día antes del embargo cuando pruebo ese reloj recuerdo que parte de la hoja de ruta que habían mencionado en Huawei era que estos relojes se iban a actualizar Harmony no estoy seguro sin embargo tu reloj debe estar recibiendo muchas actualizaciones en estos días te recomiendo que las sigas porque activa una serie de beneficios una serie de mejoras a los sensores el tema por ejemplo del GPS tú sigues una ruta y en el reloj aparece un mapa inicia cualquier rutina una caminata si quieres y vas a ver la pantallita de los números haz swipe a la izquierda dos veces y vas a ver cómo genera un trayecto el reloj es alucinante por el GPS que tiene es capaz de hacerlo y hace un buen tracking hace un muy buen tracking el reloj lee muy bien el tema de la de la altitud lee muy bien el tema del oxígeno en la sangre mide muy bien los pasos es bastante sobrio a diferencia del Fitbit que muevo la mano y da 20 pasos yo creo que es una buena compra la tuya que es dummy si es un poco dummy frente al Galaxy Watch 3 por ejemplo te voy a abrir el micro Julio pero es una muy buena compra sobre todo al precio los materiales al precio están muy bien pagados y no es un mal sistema obviamente no es smart pero no es un mal sistema tampoco si vienes de una Mi Band 4 es un poquito mejor un poquito más completo y tiene una hermosa pantalla de eso no te puedes quejar Julio te voy a abrir el micrófono si quieres participar eres bienvenido a hacerlo ¿cómo estás? ¿cómo estás Jesús? buenas noches buenas noches ¿qué tal? bien, bien todo bien cuente usted y justo hablando justo lo que mencionaste al último hablando de pantallas te quería hacer una consulta o más que consulta opinión entre paneles IPS o los paneles VA ¿cuáles tú consideras mejor? ¿paneles IPS o cuáles? el panel VA 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 ese no lo conozco alucina no, es en serio no lo conozco no sé a cuál te refieres panel VA sí, el VA claro, V o sea, V chica A por lo que estuve leyendo por lo que estuve leyendo algunos, bueno mejoran los contrastes en este tipo de paneles que el IPS pero dicen que el IPS tiene mejor el mejor tema de color ¿no? ah, ok entiendo que con razón estaba medio despistado porque no es un tema de smartphones sino es un tema de pantallas más grandes claro me refiero al sector monitores ah, ok ya decía yo porque IPS también en teléfonos no, pero estás hablándome de pantallas de PC ok, ya, ya ahora sí entiendo ok, está perdóname que me ajusté pero este sí o sea a ver quiero repasar bien mis clases porque las marcas nos capacitan casi siempre y a ver déjame ya ok IPS la tengo más clara yo uso IPS LED pero Bea asumo que debe ser un poco más definido debe tener un un mercado distinto un tiempo de respuesta distinto más o menos conoces un poco la la versatilidad del panel UVA sí, claro bueno, yo estuve leyendo en internet y mencionan sobre la disposición de los de los LEDs ¿no? que están de manera vertical a comparación del IPS que están de manera horizontal alineación vertical UVA ok ya 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 me ubiqué ah ok lo que pasa es que sí, usualmente la estructura en el caso del IPS que varía un poquito justamente para evitar que el panel se queme le da un poco más de dinámica pues mira en el caso de trabajos muy específicos como por ejemplo la arquitectura el diseño seguramente UVA puede ser mucho mejor sí, justo lo que pasa es que estoy buscando monitores pienso de repente meterle un poco de dinero al tema monitor porque si por momentos yo tengo un monitor actualmente de 22 pulgadas un poco chico sí pero sí o sea me queda un poco corto ahora con el tema del home office y todo normalmente trabajo o trato de trabajar con dos dos ventanas pero ya el el monitor me queda un poco corto y bueno también estuve viendo reseñas o comentarios de Arturo y bueno justo también le pregunté a él por Instagram sobre su monitor que es un ultra wide bravazo claro pero entiendo que es un LED IPS no mencionó que es un en alguna recena en un video de YouTube vi que era un panel VA ¿en serio? ¿el Samsung que tienes VA? sí es un panel VA es un ultra wide de repente me estoy equivocando pero yo he escuchado en una reseña que hizo sobre monitores y es un ultra wide de 34 Samsung con con USB-C o sea no requieres mandar la señal con un este ¿cómo se llama esto? con un HDMI y la ventaja que tiene es que también te carga la laptop te carga la laptop te carga vamos a hacer algo espérate un ratito hola Arturo ¿cómo estás? mire estoy grabando ahorita el Metal Life y Julio me está preguntando acerca de tu monitor me dice que tú tienes un monitor ultra wide VA yo no estoy muy familiarizado con la tecnología VA según entiendo tiene que ver con una alineación vertical pero justo estoy con Julio ahorita y si tienes por ahí algún dato adicional del monitor que tienes házmelo saber cosa que pongo tu audio también en el podcast y tenemos una respuesta a todos porque yo no conozco mucho pero Julio me dijo que vi un video tuyo en donde mencionabas que tu monitor es un VA así que si tienes la data chorrea la peste lado cuídate se lo mandé vamos a esperar se lo voy a mandar por Telegram él usa más Telegram que Whatsapp así que vamos a a esperar igual no igual no te garantizo que Arturo conteste pero por lo menos ya tiene tu mensaje vamos a esperar que se conecten la última vez para las 6 apenas tenga la respuesta la pongo tranquilo bueno yo le pregunté por Instagram y le pregunté al modelo específicamente me respondió que es un ultrawide de 34 de USB-C entonces busqué 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 indagué por internet y bueno encontré el que me parece es el modelo es el LC34 H980 creo si no me equivoco si no me falla la memoria ok y bueno y cumple justo las características que él me mencionó hay uno sí mucho más caro ese está bordeando los 2400 2500 soles pero el otro el otro que no recuerdo ahorita cuál es el código pero ese sí bordea los 4000 soles más de 4000 soles debe ser el el G9 creo que sí sé sé algo creo sé algo no recuerdo el modelo el QLED el G9 que tienen el QLED es brutal no ese es otro ese ya es otro level ese es otro ese es de 49 pulgadas y 240 hercios de tasa es criminal muy bueno no no eso ya es otro 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 level ese monitor hay que matar a alguien para conseguir ese monitor yo lo probé un mes y me da vergüenza haber vuelto a mi dos monitores literalmente con eso te quedas con un riñón literalmente vale déjame esperar la respuesta Arturo y la comparto Julio gracias por la pregunta muchas gracias chau chau bueno eso es lo bueno de tener una comunidad de amigos que conoce su chamba también no me da vergüenza admitir que no sé al final de cuentas yo también aprendo de mis amigos muchas veces y a veces los molesto con varias cosas siempre que no conozco un tema recurro a ellos bueno no solamente a Arturo no solamente a Bruno sino también a bueno a gente en la región que también conoce el tema tiene contactos mucho más cercanos así que siempre es bueno Julius está en la casa te voy a mirar el micrófono mientras esperamos la respuesta Arturo Goga ¿cómo estás Julius? hola ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿todo bien? muy bien yo excelente o sea de la de la metadata del MetaLife de la semana pasada este adquirí el los audífonos los ¡uy! los XM4 afirma ¿qué tal? ¿sabes? pucha es es otro lote es el día y la noche ¿no? es el día y la noche 2010 2011 ¡ala! pero es que estás hablando de una estás hablando de la protohistoria de la cancelación de ruido o sea recién creo que que Sony dominó un poco el algoritmo en 2014 con los MDR que los MDR10 MDR100 pero no no me acuerdo bien te digo no me acuerdo bien cuál era el modelo que me compré pero sí me acuerdo que eran así este de vincha con los con los con los este a pilas las esponjas que sí súper grandes que te cubrían todo el oído y tenían pila exactamente tenían pila yo me acuerdo que lo he utilizado con el BlackBerry entonces lo alucinante era que lo alucinante que en ese entonces yo me iba a estar en la ventanilla y me tenía en mototaxi ¿correcto? cuando tú subías al mototaxi al tratar de cancelar el ruido era como si tuvieras una licuadora dentro de tu oreja porque no podía cancelar es cierto claro no atacaban las frecuencias correctas porque el sistema de micrófonos no era tan inteligente para determinar el tipo de frecuencia pero ahora tienes dos computadoras en el oído ¿ya te tomaste foto a la oreja o no? no no me tomo escúchame descarga la aplicación de Sony para controlar la si, si, si la tengo la head activa activa el 360 el 360 reality audio y en esa sección ya ok en esa sección Sony te va a pedir que tomes una foto de tus orejas ¿por qué? porque has visto que dentro de los audífonos hay unos sensores chiquitos esos sensores reciben también información del rebote acústico para adaptar el sonido a tu pabellón auditivo y cuando tú le tomas la foto a tu oreja el audífono calcula el rebote acústico para optimizar en función de algoritmos por eso es que tienes el tienes el DSD hay un procesador en ese audífono que le permite entender justamente cuál es tu tipo de oreja y es más lo chévere es que si cambias de audífono la información de tu oreja se queda en la nube es muy muy chévere yo cuando pruebo audífonos en Sony tengo la ventaja de cuando descargo el 360 audio ya tengo mis orejas en el sistema y ya no tengo que estar tomándome como un tarado pero te cambia ligeramente porque apuntan mejor perfilan mejor el audio a tus audios el XM4 es el estándar más alto del sonido comercial de audífonos en ese nivel es muy bueno si super super yo lo recomiendo si es que alguien quiere comprar te digo algo una cosa lo que me ha cambiado la vida sabes que cosa es el multipunto nunca he tenido audífonos con multipunto y ya lo tengo conectado a la laptop al teléfono a la laptop del trabajo y a la laptop personal y ya es ya es otra es super increíble el modo conversación que tienes audífono que tú cuando empiezas a hablar cancela la música para que tú te escuches es muy bueno ahora te digo algo mejor experiencia táctil porque tú tocas el audífono la encuentras en los FreeBuds Studios de Huawei es mejor la experiencia táctil de los FreeBuds Studios de Huawei es mucho más fácil de entender mucho más simple de manipular mucho más sencillo de interiorizar el de Sony tú tienes que programar incluso puedes programar los pads pero es medio tortuoso a veces a veces falla un poquito a veces no con Huawei no tienes pierda en ese punto pero la cancelación de ruido en los FreeBuds Studios es mucho menor que en los XM4 y los XM4 tienen la ventaja de potenciar el sonido después de la cancelación y entregan unos bajos muy firmes sí 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 yo cuando escucho música electrónica se nota realmente la diferencia sí claro no es brutal es brutal yo escucho yo suelo probar mis audífonos con Freak on a Leash de Korn ajá y Freak on a Leash es una canción que tiene todo y tiene mucha dinámica tiene una mezcla muy rara pero me ayuda un montón a entender si logro diferenciar las distancias la vibración el esa parte mueve un montón los buffers por eso es que la uso mucho pero no tienes unos audífonos soberbios ¿qué color te compraste? negro ahorita los tengo puestos los otros se ensucian muy rápido sí no no o sea yo negro por el tema de que haga juego con todo lo que tengo pero bueno ahí está súper 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 bien muy bien y a un precio brutal de acuerdo con eso y si lo compras directo en la página web del Sony Store de Perú con la tarjeta de la Airner seis cuotas sin intereses bien jugado ah bueno muy bien jugado eso es un gran audífono no pierde conexión que es lo más lindo de todo es muy sólida la conexión me voy hasta el otro lado del departamento y sigue sigo escuchando perfectamente lo que no podía hacer por ejemplo con los otros este con los otros audífonos que también tengo de Sony y tengo estos que son para para nadar ajá pero llegan a una cierta distancia y ya empiezo a perder la señal pero con esto me voy hasta el último cuarto de extremo extremo y se escucha bastante bien bastante bastante bien sí 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 muchas gracias una última cosita del metadato anterior estuve escuchando sobre las laptops ok ajá y había una persona que había comentado sobre las laptops con las tarjetas NVIDIA y un poquito que se comentó acerca del tema del ray tracing para las para ese tema sobre todo creo yo para todo lo que tiene que ver con CAD GIS todo lo que es arquitectura ingeniería civil las laptops que tienen el proceso la tarjeta de video NVIDIA tienen mejor compatibilidad pero ojo que si estamos hablando de tarjetas de video la mejor es la Quadro Pro hay que hay que identificar las tarjetas para todo lo que es GIS las Quadro GIS y CAD y bueno todo eso las Quadro para los juegos son obviamente los modelos RTX pero para y eso un poco que encaminando la consulta era por ejemplo la ZBook tiene la Quadro Pro 6600 o la no me acuerdo cuál y y Lenovo también traía pero este las yo lo recuerdo ahorita bien la modelo T o la serie T 490 o no me acuerdo bien cuál pero aquí también venía con tarjetas de video cuadro inclusive venía con procesadores Xeon ala diablo si la ZBook también hay un modelo que viene con procesadores Xeon son procesadores Xeon las tarjetas de video ni bien para una bestia para poder acercar de acuerdo con eso listo Julius gracias por la recomendación un fuerte abrazo disfruta los audífonos que en verdad son una joya esos headsets tremenda tremenda compra Julio Ahumada Ahumada asumo que es Ahumada o Ahumats ¿cómo estás? te abrí el micrófono a la una te abrí el micrófono no a las dos estamos ¿cómo estás? siempre funciona este tipo de de la amenaza ¿no? sí, sí, sí funciona ¿cómo estás? Julio Ahumada siempre te escribo por Instagram y bueno muy chévere por poder participar por primera vez que bueno eso bienvenido por supuesto me tuve que instalar Telegram la verdad para poder participar mira te voy amenazando con esto Telegram es una gran aplicación y a veces puede ser un poco intimidante pero con el tiempo la vas entendiendo y vas a demandar más de ella en un punto yo de hecho encontré un bot de torrent en Telegram ¿en serio? o sea sí hay un bot de torrent que yo uso de hecho se los puedo decir en este momento se llama ¿dónde estás? se llama torrent searcher así buscador de torrent torrent searcher y es un bot que te entrega magnets te entrega toda la la dirección magnet para que tú descargues el torrent libre de navegar por páginas con mucha publicidad tienes un bot buscador de torrents en Telegram no sí lo más lindo es eso y también la comunidad que se genera y lo multifacético que puede ser la comparación de otras aplicaciones no olvídate Whatsapp es una zapatilla con hueco al lado de Telegram pero Whatsapp es más popular no si coincide también con Julius yo tengo unos 1000XM3 todavía no lo cambio porque no no tienes que cambiarlos tampoco son muy buenos los XM3 están ligeramente por detrás pero muy ligeramente o sea yo he probado los dos y te digo obviamente los XM4 suenan muy bien pero no distan mucho de los XM3 la única más diferencia creo que puedes encontrar es con respecto al algoritmo que ahora hablas y bueno se pausa la música y el multidivice o sea que ahora puedes emparejar con dos dispositivos al mismo tiempo si estás en la compu y te llaman se activa cuando te llaman eso sí es maravilloso eso sí es fantástico sí todavía no no voy a dar el paso creo que con los 1000XM5 con los nombres raros que sacas y si puedo dar un paso lo utilizaba para viajes la verdad pero con todo esto de la pandemia lo he tenido que utilizar para y te digo yo en verdad uso todavía los QC352 de Bose también son muy buenos esos son unos grandes cascos y los tengo ya hace tres años y de hecho los he tenido un año guardados en su estuche no los he abierto porque no los necesito aquí en casa pero sí hay muy buena oferta de cascos los AKG N700 Mark II los Huawei FreeBuds Studio los Bose 700 qué buenos son también disculpa con los perritos no no tranquilo yo también tengo uno acá no te preocupes sí bueno justo tengo una perrita que se llama Lulú que es igual a tu perrito así que por ahí va está bien cuéntame que te podemos ayudar sí hay un par de consultas mira me acabo de comprar una Lobbytex 925E que más o menos está en presupuesto que lo compré a 400 y algo de soles y bueno quería saber un poquito más con respecto a ese producto y con respecto a lo que son los audífonos yo todavía no he tenido audífonos como los Airpods o algo tengo un iPad y tengo un celular Samsung a 52 me iba a comprar otro pero con toda esta de la pandemia aguanté un poquito porque no hay todo lo de los viajes prefiero invertir en una silla gamer al comparación de comprarme un nuevo celular y quería hacerte también la conversión con respecto a qué tipo de audífonos este como no sé si comprarme unos Airpods o irme por unos FreeBuds Lite los Pro que han salido los últimos los FreeBuds Pro de Samsung porque tengo esa los Galaxy Buds Pro exacto ok no los he probado todavía estoy a deuda con Samsung ahí porque bueno Samsung está a deuda conmigo no me los ha mandado pero mira el tema está en que lo bueno es que los Galaxy Buds te van a funcionar con el iPhone bueno con el iPad sin ningún problema no va a salir la animación que sale con los Airpods o sea que que sale que sale dibujadito el audio porque incluso los últimos WF M4 los de Sony también han puesto en duda aguantarme un poquito a que vengan al mercado pero bueno agosto por eso estoy en esta distintiva por el tema de la cancelación de ruido y por la duración que tienen con cancelación de ruido porque estoy acostumbrado con el Sony de acuerdo a lo que he leído igual Sony nos mandó el embargo a News Geek pero una cosa es el embargo y otra cosa es las reseñas de gente que ya lo probó de hecho The Verge durante el lanzamiento ellos anunciaron que ya tenían la review hecha entiendo que con cancelación de ruido activa los WF 1000 XM4 están logrando 8 horas que es algo que no es así que no es normal o sea que sobrepasa por mucho las 4 o 5 horas de otros audífonos promedio lo que pasa es que también tienen un poco más de cuerpo para un poco más de batería pero además se soportan mucho en cancelación pasiva exacto sí eso es lo que me había gustado por eso no sé si aguantarme hasta agosto con respecto a tener un tipo de audífono sí pero me entró en la duda esos audífonos o si comprarme algo relacionado con Samsung porque el celular es lo que uso más para así decirlo sí claro bueno en todo caso igual mira te diría espérate o sea ya perdiste los Prime Days ya el Prime Day ya pasó ahí hubo muy buenas ofertas de hecho los Galaxy Buds Life los frejolitos han estado muy baratos 109 dólares han llegado a costar pero mira ahí disyuntiva porque yo también quiero probar los XM4 o los WF más allá del tamaño o del y eso que mejora bastante el estuche ¿no? sí lo han reducido un montón ya no es la porquería de enchufar abajo que no podías parar el case ahora es inalámbrica no está mucho mejor son un producto mucho las críticas que tuve de ese modelo XM3 que también probé las han remediado todas en el 4 salvo el micrófono el micrófono sigue un poco por debajo de lo que hace Apple o lo que hace en el Samsung con el algoritmo de cancelación pero pucha difícil mira si realmente quieres algo ahorita yo en verdad me la jugaría por los Galaxy Buds Pro pero si no quieres almohadillas o las puntas de silicona los XM4 tienen un material distinto en la punta que se adaptan mejor al canal auditivo pero no sé yo me iría por los Galaxy Buds Pro espero probarlos en estos días ya depende de Samsung pero yo he probado los Galaxy Buds los Buds Plus los Buds Live quiero probar los Buds Pro de todas maneras he tenido los tres quiero probar el cuarto a ver qué tal qué tanto cambia pero apenas los tenga créeme que lo voy a compartir en redes sociales al toque de eso ni lo dudes por supuesto sí una última ya para poder dejar participar a la comunidad por supuesto también este no sé si regalarle a mi hermana que no es tan proactiva con respecto a todo esto de la tecnología un Google Home Mini que ha bajado de precio considerable con la entrada en ese mercado peruano o no sé qué me recomiendas ir por el Ness un poquito más de inversión porque es más actual o con un Google Home para alguien que no es de tanta tecnología para que más o menos se adecue yo te diría que el Google Home puede ser una buena opción ahora porque si no es tan metida no lo va a necesitar mucho igual suenan bien o sea no suenan increíble porque el Ness Mini 2 suena un poquito mejor que el Google Home Mini pero más que suficiente o sea en verdad las dos funcionan muy bien nada más que la Ness Mini tiene otras ventajas tiene una mejor iluminación tiene más voces es un poquito más rápida tiene otro conector ya no es micro USB sino va corriente directamente con un conector específico que es algo que a mí no me gusta le hubieran puesto USB 6 y nos ahorraban problemas pero me parece un buen equipo o sea me parece que es un producto un poquito más maduro y además que es una es una pavada tiene un huequito para montarlo en la pared o sea que algo algo que el Google Home Mini no tenía un huequito para poner un clavito y ponerlo en la pared así de sencillo pero bueno igual yo te diría que te vayas por el Google Home de primera y que ella pruebe si le gusta y a si le gusta que no friegue que se compre el suyo pero yo creo que como inicio de hecho mi hija ahora tiene mi primer Google Home Mini así que yo creo que mal que bien le va a sacar el uso se va a envisar un poquito ¿con qué focos me recomendarías comprarle para sacar el mouse? mira hay un problema con los focos de Xiaomi con los Smart Lights con los Mi Smart Lights no es muy buena la conexión pero me ha sorprendido lo bien que funcionan los focos Next que yo tengo tres en casa de hecho tengo una regleta Next y cada puerto de la regleta es un punto independiente para el Google Home o sea la regleta tiene ocho puntos de conexión y cada punto tiene un nombre en el Google Home y tengo ocho puntos inteligentes y por la voz le puedo decir ok Google apaga tal cosa prende tal cosa pero los focos tengo dos dicroicos y funcionan súper bien pero la mejor solución que he encontrado para Google Home son los TP-Link me parecen unos focazos ok si es los TP-Link puedes cambiarle también el aspecto de los colores ¿no? hay unos RGM y unos blancos con cálidos y fríos pero los Philips Hue son muy caros y requieren un hub adicional requieren un aparato adicional para que se conecten a internet pero una vez que tienes el hub Philips es la mejor opción ok Jesús muchísimas gracias y bueno y la próxima semana nos fundemos claro que sí con todo gusto muchas gracias por la consulta si tienen preguntas disparen mientras yo sigo contándoles algunos cuantos detalles no me hagan hablar porque hay un montón de cosas que tengo que decir bueno de hecho ha llegado también esta semana el Redmi Note 10 5G que me está decepcionando un poco en verdad es un hardware bastante austero tiene el Dimensity 700 que todavía no le saco el jugo de hecho aprovecha para hacerle el benchmark el con Geekbench que ahora me ha agarrado la costumbre de hacer Geekbench a todos los teléfonos que pruebo y publico el resultado en la review esta review debe salir muy rápido porque quiero realmente meterle mucha más mano al Red Magic 6R tengo que salir también de otro teléfono que estoy probando ahora que es el el Huawei Y9A que lo tengo ya como casi un mes y no lo abierto todavía es que me da una flojera probar Huawei por todo el tema de añadir software no les estoy metiendo Google ni nada está como un Huawei y todo pero está flojera Víctor te abrí el micrófono cuando quiera hablar usted es bienvenido a la conversa ¿cómo estás Víctor? se ha quedado pasmado con el temblor de ayer Víctor a las dos hola ¿cómo estás? no les digo la amenaza funciona ¿cómo estás Víctor? no estaba viendo cómo funciona eso todavía no me estaba acostumbrando recién soy nuevo tranquilo hay una curva de aprendizaje en la que todos tenemos que participar ¿qué tal? buenas noches quería que me estaba siguiendo en los antiguos podcast que estaba escuchando hablaste sobre el Google Home y el Echo el Amazon Echo Alexa sí te hablé ahí por el Instagram también para ver cuál es la diferencia mucho y no no te has leído tu review ahí en en Music pero que ya es tu experiencia en sí claro claro que había sentido ¿no? a ver te digo para arrancar como tengo el Nesmini de segunda no son de la misma categoría digamos que si quiero hacer competir al Nesmini de segunda generación tendría que utilizar un Echo Dot o sea no es el equipo equivalente digamos que este este Amazon Echo de cuarta sería de repente de la misma categoría que el Nest Audio que el Nest más grande que no venden acá ok pero mira en términos prácticos en el tema de servicios localizados o sea todo lo que tiene que ver con distancias locales con temas de servicio con data local Google la agarra a patadas Alexa o sea es una diferencia abismal en temas de servicios porque es Google y Google trabaja en servicios localizados muy fuertemente sin embargo para procesos de domótica todo lo que tiene que ver con control de luces de cosas inteligentes en casa Alexa es insuperable o sea va muy bien no te he dicho nada no te prendas no te prendas no te dije nada ya puso música Alexa para maldita sea para ya paró perdón perdón Alex abrupto me altera que estas cosas se activen porque simplemente dice su nombre y ya está pero volviendo al punto Víctor para no desvariar yo te diría si vas a ver el tema más de domótica y de interacción en casa este Amazon Echo es fenomenal pero si vas a ver servicios integrados web como mejores búsquedas como el tema de distancias de un punto a otro agenda servicios localizados y cercanos no el asistente es otra cosa el asistente Google es demencialmente bueno si yo tengo el Google uno la versión uno el mini uno o el home el mini uno ok es buen parlante si mi hija también lo usa todo pero me ha me ha regalado un Echo la versión 3 creo que es parece un disco ajá y ahí si suena mucho mejor que el otro pero no lo tengo configurado los focos yo tengo configurado el Google tengo dos focos también así si funcionan bien no olvídate con Alexa funcionan al toque así créeme funciona mucho más rápido definitivamente el problema tengo que a veces se me desconfigura se me desconfigura con Amazon no te va a pasar eso trata de no apagarlos pero la mejor manera para que no se te desconfiguren los dispositivos es utilizar un Wi-Fi de doble banda o sea un equipo Wi-Fi que soporte 2,4 y 5 al mismo tiempo es lo mejor en verdad si tengo que opinas disculpame otra pregunta más ¿qué opinas del NEX el este este sistema del MES que estabas ofreciendo tú ¿te acuerdas que estabas contándonos que hubieras usado del MESH? sí pero hay uno del NEX de la marca de de hecho hoy llegó un paquete de NEX con dos MESH es el Vector 2400AC True Mesh Technology son dos satélites pues es marca blanca el producto o sea es como que spam bells o sea es un producto que el constructo uy acabo de terminar el benchmark del del Redmi Note o sea es un producto que no tiene marca que viene el cliente y dice quiero poner mi marca en ese MESH ok porque Alberto Nishiyama de News Geek tiene unos NEX y son exactamente iguales en aplicación y en forma a los MESH4 que yo usaba hace un año que ya los tienen mis papás o sea si van bien pero no hay nada como los los AX3 de Huawei no hay nada como los AX3 de Huawei olvídate al mismo precio casi 259 soles creo que son 320 los de Huawei pero no vale vale mucho la pena el equipo Huawei que es más inteligente de hecho vale Jesús chévere voy a ver si cambio eso del el wifi y me cambio los focos a a Alexa pues vamos a ver como va es mucho más rápido gracias por gracias por la consulta Víctor antes de de pasar con quien está quien está vamos con Marco Marco Granda mientras espero a Marco contarles que ahorita el Amazon Echo tiene un halo amarillo y acabo de decir Amazon Echo y se acaba de iluminar ese halo amarillo significa que hubo una entrega de Amazon en un domicilio yo he comprado una tablet he comprado una Galaxy Tab S7 aprovechando el descuento si no siguieron las notas de News Geek se perdieron los ofertones del Prime Day me compré esa tablet me compré un Kindle y cuando llega los productos de Amazon a tu casa el Echo bota una luz amarilla es muy linda la lucecita esta y le voy a tomar una foto a ver si la puedo compartir en el grupo de Telegram mientras estoy hablando pero en verdad es una luz que no vas a ver así nomás y que solamente es posible cuando adquieres un producto de Amazon producto de Amazon y le mete mejor el amarillito U2 1 que linda voy a subir esta foto a la cuenta de News Geek para que sepan de que hablo a ver ahí está listo esa luz amarilla no la van a ver así nomás es solamente para pedidos de Amazon Marco puedes abrir tu micrófono ya te habilité hola Jesús ¿cómo estás? ¿qué tal? buenas noches buenas noches con todos te sigo desde la tribu en línea y la buena música así que ¡Dios mío! tengo una pregunta una pregunta estamos para vacunarnos los dos es todo fácil ya estamos ya estamos cerca este hace un año no me acuerdo si por recomendación tuyo de Arturo cambié mi red por una red mesh me compré un tepelín estos Deco M5 los discos o los largos los discos ok el juego de 3 realmente es otra cosa me funcionó perfecto ahora en el Prime Day estuve viendo que tepelín ha hecho un upgrade y ha pasado una doble banda que antes era 2.45 que son los que tengo yo a uno 2.46 ¿vale la pena el cambio o no? esa creo que es la pregunta sí sí de hecho sí vale la pena usar un Wi-Fi 6 en este momento te digo yo tengo los AX3 que compré son Wi-Fi 6E son un poquito más del Wi-Fi 6 y ¿por qué? porque hay una gran diferencia porque la banda está más descongestionada las frecuencias están mucho más libres y no hay tanto overlap la banda 6 o sea todo lo que viene entre este espectro entre los 5 y los 6 GHz no está muy poblado todavía y pues la banda se aprovecha muchísimo la longitud de onda incluso es mucho mejor para dispositivos cercanos pero a su vez también es tan inteligente que puede oscilar entre la 2.4 y la 5 sin ningún problema de hecho cuando yo instalo este Wi-Fi me bota un Wi-Fi 6 y un Wi-Fi 5 y en el 5 en el AC es donde se conectan los dispositivos de bajo consumo y lo chévere es que no tengo que estar bajando a 2.4 sino que desde la 5 estos routers ya lo hacen y en el caso del Wi-Fi 6 la potencia es mucho mayor el rango incluso así que yo te diría que hoy si vale la pena de repente hace un año no tanto por la tecnología o la disponibilidad de cierto tipo de tecnología pero hoy teléfonos ya con los nuevos procesadores Snapdragon o los Dimensity que ya cuentan con Wi-Fi 6 en algunos casos si vale mucho la pena porque ganas mucha estabilidad ganas una velocidad de transferencia brutal y ahora que estoy con con Win tengo 170 de subida y bajada en la PC con con cable estoy con con Ethernet pero con el Wi-Fi llego a 230 es más veloz mi Wi-Fi que el cableado o sea se la dejo de tarea Goga está grabando mensaje en este momento le voy a le voy a decir que entre a ver vamos a ver si puede entrar vamos a ver ¿por qué no entras en vivo? estamos al estamos al aire a ver si se anima a ver le voy a compartir el vínculo a ver si si hacemos que entre el amigo Arturo no sé ahí está como speaker ya entra entra no seas no seas vamos no se chupe usted dele click y ya está te va a quitar un minuto ya ya va a entrar ya va a entrar ya va a entrar a ver si ya está escuchando la vibra Ronnie te voy a abrir el micrófono mientras esperamos a Arturo adelante Ronnie con tu consulta ¿cómo estás? ¿qué tal Chucho? buenas noches chicos buenas noches ¿en qué te podemos ayudar? nada a propósito de lo que mencionaba el amigo anterior este el fin de semana anterior pasé por un un Huawei Store estas tiendas de experiencia ajá y me acordé de lo que habías dicho entonces pregunté la X3 el 4 ajá y ahí me lo enseñaron y estaba chévere ¿no? le comenté a la vendedora este lo de la posibilidad de conectarlo como mesh con con otro dispositivo y ella me dijo lo curioso me dijo que sí o sea tiene la posibilidad está condicionado para eso pero no era su especialidad y que más bien el otro Huawei mesh el el cilindro que viene de dos que ese sí era un mesh es propiamente dicho ¿no? entonces que si lo que buscaba era mesh me convenía el cilindro no 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 es que son los mismos equipos nada más que uno es ya te enganchan con uno igual los dos funcionan porque tienen high link pero en el caso de los mesh cilíndricos te los venden de a dos el AX3 te lo venden de a uno la mejor opción sería probar de uno en uno a ver si necesitas o no pero es lo mismo tienen el mismo procesador dentro es exactamente igual nada más que la forma es distinta ¿y te sale más barato el AX3? si compras uno exacto pero ya tendrías que ir probando pero sí van bastante bien créeme Ronnie los he probado querido Arturo Arturo Goga ya está aquí en casa déjame habilitarte el micrófono creo que te lo deshabilité por error Arturo Arturo de ArturoGoga.com bueno ya no es tanto ArturoGoga.com sino el canal de YouTube de Arturo Goga ¿cómo estás querido? ¿qué tal Jesús? un gusto estar acá contigo conversando en tu canal de Telegram a ver mira esto lo grabamos básicamente para Metadata y lo lo lanzamos en el podcast al final ok hubo una pregunta que mencionaba el tema de los monitores VA y ya decía yo no los conozco en verdad pero me dijeron de que tu Ultra White es de tecnología VA así es es VA VA o Vertical Alignment o VA son paneles que digamos caen en el intermedio de todos los paneles LCD ¿no? tenemos los Twisted Numatic los IPS y lo que te ofrece el VA yo creo que es la mejor alternativa para creadores de contenido porque te da la mejor reproducción de color te da los mejores radios de contraste es decir los colores se ven excelentes son paneles que creo que se prestan mucho para tanto el consumo como la creación de contenido ¿no? quizás tanto no tanto para la fotografía o si necesitas colorizar porque finalmente necesitas mayor fidelidad de color pero para consumir contenido para hacer videos ese tipo de cosas me parece ideal ahora lo que no es tan bueno digamos es el tema del ghosting es decir se produce un poco de ghosting pero o sea me refiero a cuando estás con paneles de alta high refresh rate estamos hablando en VA de 144 Hz ahí se nota un poco más ghosting porque los tiempos de respuesta no son tan buenos como los TN así que para gaming quizás no sean los ideales sobre todo porque paneles VA de 144 940 son bastante raros la mayoría de paneles gamer o IPS que creo son los más recomendados son los TN así que definitivamente es más un panel de todo terreno por así decirlo no es tan especializado pero a mí me encanta cómo se ven los colores no llega digamos a un AMOLED pero de todos los LCD creo que es el el que mejor se ve para para ese tipo de contenido y finalmente si tú usas mucho tu monitor para ver tele para ver Netflix para ver series para hasta como te digo crear contenido me parece la mejor opción de las tres alternativas que existen no estoy muy seguro si tú llegaste a probar el Odyssey G9 sí sí me gustó muchísimo el monitor claro pero estamos hablando de una es Times Square hecho monitor es muy exuberante es muy intenso y tiene colores que seguramente no son tan fieles tampoco o sea se ve súper bien y la cantidad de hercios es abrumadora porque son 240 si no me falla la memoria pero o sea es mucho monitor al radio que tiene es un metro es ahí está implementando Samsung su calidad QLED pues y también es HDR con HDR1000 tiene bastantes nits a mí es lo que me pareció un muy buen monitor pero de hecho está bien enfocado el tema gaming porque finalmente para sacarle provecho necesitas obligatoriamente conectarlo por DisplayPort porque por HDMI no te deja sacar la cantidad de pixeles que necesitas en ese monitor pero para gaming me parece ideal porque tenía 240 Hz con un milisegundo de respuesta o sea y aparte que se ve súper súper bien la cosa es que si te sientes abrumado por tanta pantalla a tu alrededor así que ya depende y el problema es que no hay muchos juegos que tampoco le sacan provecho y aparte necesitas una tarjeta de video que ahorita no existe básicamente para aprovecharla porque están escasas una 3080 una RX 1800 una cosa así súper cara para poder sacarle provecho yo por eso para gaming yo recomiendo un ultrawide 1440p o un monitor típico 16 entre 9 porque la mayoría de juegos lamentablemente no están acondicionados para sacar de provecho ese monitor incluso si te lo compras para consolas vas a tener un par de barras negras a los costados enormes que es un muy buen monitor pero no lo veo todavía como que un estándar para la mayoría de juegos que no aprovechan este monitor yo creo que un 16 9 o un 21 9 que son los ultrawide como el Samsung que yo tengo es ideal para gaming ahorita ¿puedes repetir el modelo que tienes ahora? es el Samsung ultrawide de 34 pulgadas curvo USB-C no me acuerdo el número porque los números en monitores de Samsung son un dolor de cabeza pero hay que buscarlo como tal o sea de 34 pulgadas ultrawide que tenga la conexión USB-C que es la la que se utiliza digamos para conectarlo y eso es una de las cosas que me gusta de este monitor frente al Odyssey porque yo puedo conectarlo por el puerto de DisplayPort o Thunderbolt de mi Mac y todo sale por ahí el monitor mismo carga mi laptop con 65 watts y aparte también bota el display y aparte ahí me da puertos USB no tengo un puerto USB-C pero estoy usando ahorita con el micrófono y un par de puertos USB regular ya me funciona con un hub y todo sale de un solo cable que loco la nomenclatura de Samsung para sus productos es peor que Sony a veces si no para monitores es terrible porque creo que hasta el Odyssey es LC49 H son 11 dígitos es como un zip code pero en cafeína y nos explicaron que básicamente es porque es un cierto modelo hasta el país hasta la región el año de fabricación pero yo por eso simplemente lo llamo de 34 pulgadas ultra wide USB-C es un genoma si tal cual y tuvimos una capacitación de una hora y media con Samsung que nos explicaba el prefijo el sufijo la raíz todo pero no es imposible aprender no no olvídate si trabajas en Samsung si me imagino que te lo tienes que aprender pero si quieres chambear el examen mortales comunes claro es tu examen lo sabe final dime cuál es el modelo Odyssey pero ahí con el nombre el nombre grave abajo de este paño hay un televisor te lo destapo ya dime qué modelo es claro tienes 5 segundos para decirme el nombre completo son los coreanos son bravos Arturo gracias por el tiempo en verdad por favor sigan Arturo en su canal de YouTube y suscríbanse al contenido que también tiene Telegram por cierto tiene un canal de hecho su usuario que ven allí el que tiene el check es el usuario oficial Arturo claro pasen un rato hay un canal también tenemos un chat así que nada cuando viene conversar tecnología también por ahí podemos conversar ya vayan a mi nombre y le dan un 10% de descuento gracias por la invitación estamos conversando cuídate cuídate chau chau bueno ahí estuvo Arturo Goga respondiendo a la consulta que hemos tenido y estamos volando un poco en tiempos ya si yo creo que ya cerramos ya no levanten la mano ya me moleste ahí está ya hemos tenido una sesión bastante larga contestando tus dudas y preguntas nuevamente muchísimas gracias Arturo Goga por el cameo ha sido providencial el tiempo que hemos tenido y creo que ha sido un bonito hábito si por ahí les gusta este tipo de intervenciones yo creo que podemos hacer una dinámica mucho más amplia de repente arrancar un Meta Life con un invitado yo creo que sería bueno también y dar paso a un proyecto más grande seguramente bueno no quiero desvariar tanto este episodio ha salido épico hemos tenido observaciones espaciales hemos explicado un poco el trabajo de la astrofísica hemos conocido también un poco la nueva tendencia gaming de Lenovo y todo lo que nos espera este año y en verdad pues el hecho de la semana el suicidio de John McAfee fundador de McAfee en este miércoles tremenda semana para la tecnología pero bueno hemos tenido un espacio para conversar contigo gracias por suscribirte gracias por descargar el podcast cada semana y nos encontramos en la sesión número 124 ya al 150 hacemos pare por temporada descanso un par de semanas la garganta la trato bien con whisky o de repente con un Jagger la afinamos y disparamos 50 episodios de nuevo hasta llegar al número 200 no sé qué voy a hacer para el episodio 250 para el sesquicentenario de este podcast algo se nos ocurrirá nos quedan 26 sesiones todavía lo mismo dije de la sesión 100 y la sesión 100 duró como 6 horas pero bueno lo dejamos ahí y gracias por entrar a Newsgeek newsgeek.com portavoz de tecnología de Repapia Noticias soy Jesús Vélez esta fue una sesión más de Metadata de la. de la. de la. de la. Gracias.